Con Ritual Bajo Demanda, sesión número 2, esta aventura de cultos innombrables en el suplemento postnómico. Voy a presentar a los jugadores. Buenas tardes, Marta Corrin. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ryan Stoner. Buenas. Y buenas tardes, Peter Chang. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, voy a hacer un resumen de la sesión anterior. Si se me queda el cuarenta entero o tenéis alguna duda, me lo preguntáis. Y antes de empezar, para aclarar lo otro. Formáis, sois parte de un culto, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo voy a mirar en Roll20. Que por eso está. Sociedad Arcana de Ultras. De Ultras, ¿vale? Un culto que opera sobre todo en las tierras de los sueños. Y os han enviado a la Tierra, a Boston, pues para, no sabéis para qué, os dijeron que esperarais en un piso franco, en una caravana, para hacer una misión. Bueno, la misión consiste en, que hacéis, en ayudar a un asesino que está, que le han declarado culpable por ser un asesino en serie, que se llama Harvey Wert, que está en la prisión, a completar su ritual Arcane. Él ha sido totalmente, os ha contado todo, no habéis detectado que sea mentira, os ha contado que, bueno, que él estaba asesinando para completar un ritual y que le queda una persona. A cambio, os dará conocimiento arcano. Ya de por sí os ha dado un adelanto, un libro que se llama Bajo el signo de Aldebaran, que ha leído Marda Corrie completamente y Peter Chan parcialmente. Os pusisteis en contacto con él a través de un bufete de abogados y un abogado que se llama Christopher Nárez, al cual habéis investigado y cada vez que intentasteis investigarle por aparatos electrónicos, este pues no acababa muy bien. Se lo llegan a Peter Chan, que tuvo que cambiar de móvil. Aparte de esto, bueno, fuisteis a hablar con el culto sobre el bufete de abogados y Christopher Nárez y os dijeron que habían colaborado con ellos, que tener cuidado si os metéis con ellos porque son muy peligrosos, pero que os preguntaron que si os habían hecho algo. Vosotros es que sospecháis que hay algo oculto, pero os dijeron que tener cuidado con ellos, que no quieren que sean enemigos del culto y que vayáis con pies de plomo con esa gente que son poderosos. Y bueno, tampoco os han hecho nada de momento. Eso os dijo el culto. Habéis descubierto quién es la víctima que tenéis que secuestrar y llevarla viva para hacer y mantenerla viva hasta hacer el ritual. ¿Qué ritual no sabéis cuál es? Es una actriz venida menos, se llama Liriana Javen, que habéis descubierto que está ingresada en un manicomio en la ciudad de Boston, que se llama el Hospital Darlington de Psiquiatría. ¿Qué más habéis descubierto? Ah, sí, bueno, tenéis que secuestrarla, o cogerla más o menos, llevarla viva en poco tiempo, os digo que urge, y que cuando la tengáis viva debéis llamar a Cristo Fernández, cuando la tengáis, que él os dirá la localización donde debéis hacer el ritual. Cuando terminéis el ritual os dará más conocimientos, más libros arcanos. ¿Que el ritual consiste en matar a la chica? ¿Es algo que sospechamos o es algo que sabemos? Es que sospecháis. Vosotros sospecháis. Vale, yo después de haber leído el libro, vale, se lo puedo decir, ¿no? Lo último que hicimos fue que se salieron para que me contases lo que sea. Vale, sí, pues supongo que nos reunimos después del hotel. Una vez yo ya estoy, yo ya he terminado de leer, deben de ser eso, las 10 de la mañana llegamos a decir. Sí. Y es 20, antes que empecemos la partida, es 23 de diciembre de 2017, ¿vale? Han pasado 3 días desde que empezasteis este trabajo. Y bueno, ahora Marda ha estado todo, o sea, durante 18 horas casi interrumpidamente leyendo el libro. La ha terminado de leer, ha conseguido información y ahora os estará contando mientras almorzáis, por ejemplo. O lo que queráis hacer. Marda, ¿que mañana sea la vigilia de Navidad es casualidad o no? Después de haber leído el libro. Inteligencia más arcano. Arcano, espérate, arcano ocultismo. Espera, que cojo la ficha. Inteligencia más arcano, ¿no? ¿Es arcano o ocultismo? Ocultismo. Pues ocultismo. Vale. Dificultad, 14. Para mí. Para todo, es porque he hecho esa pregunta. Vale, vale, vale. 18. Toma ya. Perfecto. ¿Puedo tirar si tengo cero? Dime. ¿Puedo tirar si tengo cero? Claro, si solo tiras, te lo tirarías inteligencia. Vale. Le he puesto un modificador. ¿Vas a tirar, Rayan? Sí, no. Si quieres, ya. Curino, una pregunta. Le he puesto el modificador de menos 2 por el alterado, pero porque Roll20 no me lo aplica automáticamente, ¿no? No, porque la ficha no te lo aplicas. Te lo dejas aplicar. No, pero bueno saberlo, bueno saberlo. Vale. Peter, cuando dices la pregunta, la respuesta viene a tu mente. Sí, sí que, no sé si es casualidad o no, pero para ciertos rituales, estas fechas, el solsticio de invierno, da más poder a ciertos rituales. Puede que tenga que ver. ¿Y hay alguna referencia en tus lecturas, Marda? ¿Estás bien, por cierto? Te veo un poco... Sí. No muy chill, ¿sabes? Estoy... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí. Puedo afirmar que el ritual terminará con, si no con la muerte de la mujer, con algo similar o incluso peor. Igual es un renacimiento, como en la peli esa española de los 90, que se llamaba El día de la bestia o algo así. ¿La habéis visto? Cultura freaky. ¿No? ¿La habéis visto? Mola. Es la hostia. No, no... Y está bien en Navidad y muere gente y aparece un niño. No, creo que no es un renacimiento. Creo que es algo más parecido a una llamada. Cuando dice lo de seguramente sea muerte o algo peor, tomo un sorbo al café y me quedo callado como un minuto si nadie me dijera por ahora, mirando a la vez. Bueno, yo digo que... O sea, quiero decir... ¿Vamos a hacer este puto ritual o no? O sea, quiero decir, los libros están bien, ¿no? Pero... Habiendo llegado a donde estamos, echarse hacia atrás sería un error. Sobre todo porque... Por... Por lo que me dijo Harvey. Harvey... No os lo he dicho hasta ahora porque... No creía... Quería ver hasta qué punto la magnitud de esta situación nuestra... Perdón, mis ojos. La magnitud de esta situación era real o simplemente los delirios de un loco, pero... Creo que si no seguimos esto... Vendrá por nosotros. ¿Quién vendrá por nosotros? ¿Nares? No. O esa cosa a la que querían llamar. Esa cosa. La cosa a la que querían llamar. La pira. La pira. La pira abismal. ¿Cómo sabemos que... Que ese... Ese fuego... Va a estar de nuestro lado? ¿Cómo sabemos que vamos a poder controlarlo? El ritual... Es bastante gráfico. O sea... Bueno, ¿puedo mostrárselo? ¿Se muestra yo? La ayuda nueve, sí. Sí, quiero enseñarles el ritual para que lo lean ellos también. Claro, claro. Vamos. Por cierto, una cosilla. ¿Me puedo quitar el cansado? No. ¿Cansado? Sí, sí, quítatelo porque hay dos mis tres. Vale. All player... Ahí lo tenéis. Os lo muestro. Ayuda nueve. El largo, si lo ampliáis, se lee un poquito mal. Lo siento porque es... Es una foto, no lo he podido hacer mejor. ¿Te acuerdas, Marda, lo que descubriste leyendo el libro? Todas las cosas. ¿Quieres que te la recuerde? Apunté alguna cosilla. A ver. Vale. Te recuerdo. Tengo apuntado... Vale, sí. Como se lo voy a... Que el pueblo es Kingsport. El pueblo donde está el culto a la pira abismal. Sí. Que en algún lugar se menciona la palabra... Ah, no. O eso. A lo mejor eso lo apunté yo, pero por mis conocimientos de jugador. Y que el linaje de los que pertenecen a la secta es importante. Sí. Y también descubriste que la pira abismal puede ser Tulsa. Ah, vale. Sí. Entonces no son mis conocimientos de jugador. Es lo que averiguaste. Vale, vale, vale. Ellos le llaman la pira abismal, pero tú crees que puede ser el primigenio Tulsa. Ah, ah, ah. O sea que... Es que no recuerdo si saqué tirada para saber quién es Tulsa, pero vale, sí. No, 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 no. Bueno. Vale, sí, sí, sí. O sea, sé que existe y eso es. Me encanta que mi personaje tenga cultura friki, para que así yo puedo decir dentro de personaje algo así como, eh, ese era el malo de Conan. Y ahora sí estoy en personaje. ¿Es un sectario entonces que alguien tiene algo que secuestrar? Dime, o sea, Ryan. ¿Es un sectario que tenemos que secuestrar? Descubristeis, pero yo no sé si lo descubristeis, lo descubrió Peter, que todos los... Sí, lo averiguamos, lo averiguamos. Todos tenían algún tipo de relación con lo arcano. O pertenecieron a un culto, o tenían poderes, o se sentían atraídos por eso, por este mundo. ¿Entendéis que esta mujer puede ser también? Hombre, a mí lo que se me ocurre con eso es que lo que estoy pensando es que esta gente, a lo que se está dedicando, o sea, ellos hacen su ritual y además se dedican a acabar con adversarios y enemigos dentro de lo oculto. Como dos en uno, ¿sabes? Sabéis que él os dijo que él no elegía a las víctimas, que la Pira Bismarck le mandaba por sueños, flashes, imágenes de quién era la próxima víctima, él la dibujaba y la buscaba. Y así es como la encontrasteis, a partir de un boceto que él los hizo. Él no elige a las víctimas, la Pira Bismarck, o eso os dijo él, las elige por él. Así que puedes tener razón, Peter, o no. Está claro que por algún motivo eliges a las víctimas, no son al azar. No, me agarras decir que la sangre de los cultistas es importante en el ritual. No, en el ritual no, en la secta. El linaje de los que pertenecen a la secta. Eso es. La secta que está en Kingsport. Antes de continuar, de realizar nuestro siguiente movimiento, esto tenemos que elegir si vamos a seguir o si simplemente nos retiramos de esto. Hombre, yo creo que retirarnos ya no es posible. Yo no me voy a retirarme, aunque sea avanzaré sola, pero... Hombre, espera, Marda, quiero decir. O sea, estás hablando aquí de coger y poner a arder como si fuese esto la Santa Inquisición. A una pobre mujer, que podría ser cualquiera de nosotros. O sea, que me vas a permitir que no vas a avanzar sola. Lo vamos a decidir. Tampoco te estoy diciendo que no, porque no sé lo que hacer ahora mismo. Vosotros sabéis que como motivación, aparte de motivación personales que podáis tener en conseguir conocimiento, el llevar este conocimiento al culto os haría subir en vuestro culto. Esa tiene que ser vuestra motivación. Aparte de otras personales que podáis tener como personal. Las personas que le van a testiguar eso. Rayan, tú estás en un dilema moral que tendrás que decidir. ¿Cuánto te voy a hacer? Encontré en la ficha de todo esto algo que le dame medio sentido esto. Es complicado igualmente. A ver, siempre puedes cambiar. Tú, una persona, comienza teniendo una forma de ser y según le van pasando cosas, puede cambiar. Ya, pero bueno, no va a pasar nada gordo. Está a punto de ocurrirte. Está a punto de ocurrirte. A ver, por algún motivo te metiste en lo arcano. O sea, que puede que sea que tu ansia de conocimiento... Ya, pero él quería conocimiento para salvar gente. Empezaste a tomarse demasiado en el horóscopo y acabaste así. Lo que tú quieras hacer, Ryan, ¿eh? O sea, tú no te sientas obligado. Acabar con unos pocos para salvar a muchos, Ryan. Quizás estas visiones, más allá de esto que podamos conseguir, te permita salvar a más gente. E incluso, digamos que, por simple lógica, si vamos a acabar con cultistas, con gente de otros cultos, ellos también, quizá ellos tengan menos escrúpulos que tú. Quizá estemos haciendo bien. Es un bosque oscuro, Ryan. Conocemos tus intenciones, pero no las de los demás. Así que debemos suponer que son malas. Y si esto no lo decidimos ahora y si hablamos primero con... ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Liliana? Liliana, sí. O sea, quiero decir, a lo mejor tiene información que nos revela bastantes cosas. En la... En el psiquiátrico. En la... Sí, claro. No es una cárcel. Se puede entrar y visitar. Se puede entrar y visitar en la cárcel, imagínate. Si no tengo una idea para otros. No estamos locos todo el día, ¿sabes? Otra opción sería la Kingsport. ¿A investigar ahí? Sí, pero de ahí no tenemos realmente ningún cable. A lo mejor hablamos primero con Liliana y luego vamos a investigar a Kingsport. ¿Dónde estaba Liliana? En un psiquiátrico en Boston, ¿no? Sí, pero era en Boston, ¿no? Vale, vale. Sí, el hospital Darlington. Vale. A ver, para completar la misión deberíais hacer el ritual. O sea, si la secuestráis, todavía no estaría completa. Sí, sí, sí. El final es hacer el ritual. Que Marta ha leído y todos os lo ha compartido lo que tenéis que hacer. O sea, pues como sabéis, la persona va a morir. Y ya, pues siempre os podéis echar atrás en cualquier momento. No sabéis si con o sin consecuencias. Déjanos un poco libres, Curino, ya nosotros. No, 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 pero ¿cuándo quieres? Sabemos cómo funciona la situación. Estamos valorando. Vale, vale, vale. Yo digo que vayamos a hablar con ella. Y yo creo que de ahí vamos a tener ya suficiente información como para decidir lo que tenemos que hacer. Si salvar a la chica y matar al malo o... ¿Crees que ella sabrá algo? Es decir, ¿lleva mucho tiempo incomunicada? No lo sé. Yo espero que sepa algo. Porque si ella no sabe nada, vamos a seguir con esta oscuridad. En la cual no tenemos muy claro si vamos a completar ese ritual y va a servir para algo. Aparte de para condenar nuestras almas al infierno. Eso por supuesto. Pero eso ya... Infierno. Bien pues. Vayamos y tomo un poco del café que tenía, que apenas había tocado. No, chico. Venga, marchando. Conduce el pies planos. Vamos, subido el coche. Vale, pues subido el coche. Tengo que ir al... Esto. Guiadme vosotros. Por favor, no estoy volviendo a pensar en direcciones. Venga pues. Le vamos a ir guiando. Vamos a ver. Vale, pues ya está. ¿Puedes ver en el 20 el...? Dime. No, no. En algún momento quiero murmurar que si tenemos dudas siempre podemos contactar con la pira. ¿Podemos hacer un mini ritual nosotros y hablar con la pira? Eh... Ah, no. A lo mejor... Espera. A lo mejor me he equivocado. A lo mejor esa es buena, eh. A lo mejor... Eh... Te lo voy a decir. ¿Contactar con Tulska me sale como hechizo pero no pone página? ¿Es porque es el ritual o porque es un hechizo? Es... No, no. Porque es un hechizo que no aparece en... Ah, pero es un hechizo que puede hacerse. O sea, yo podría hacerlo como una acción. No requiere... Sí, pero lo que has podido leer con este te puedes contactar con Tulska. Es un contacto... Vale, vale, vale. Se lo digo. A ellos. Eh... Siempre podemos preguntar a la pira. Yo lo veo bien. No me va a confirmar lo que ya sabemos. Y no vamos a tener más dudas. Pero... Una cosa. Cualquiera puede hacerlo. Aunque yo ya le he leído el libro. Como ahora... No, no, no. Solo yo. Tiene que leer el libro. O sea, ahora mismo solo tú lo puedes hacer. Vale, vale, vale. Creo que deberíamos tomarlo como una opción... Más... Más... Eh... Tardía. O al menos hasta que me recupere un poco de... De mi jaqueca. Porque... Creo que no daré el 100% de mí para obtener la información y quizá es una experiencia más traumática de lo que yo podría soportar. De momento vayamos a hablar con Liliana y si es necesario ya hablaríamos con quien sea que nos escuche. Vale. Ok. Pues el hospital psiquiátrico de Darlington está a las afueras de Boston. Cerca de un pueblecillo que se llama Saugus. Bueno, no tardáis mucho en llegar. Es... No es un psiquiátrico muy grande. Está rodeado por una pared de bastante altura. Fácilmente escalable, la verdad. Es una pared de ladrillos pintado de un color claro. No se ve el interior. Y bueno, llegáis por la carretera y llegáis a una garita de seguridad. ¿Dónde dos hombres de seguridad os detienen? Buenos días. Buenos. ¿Puedo pasar? ¿Habéis concentrado una cita? No, venimos ahí. Ah, pues... Bien, tomar... O sea, vais a ver una cita. ¿A quién queréis visitar? Liliana, ¿sí? Liliana, sí, sí. Liliana Happen. Liliana Happen. ¿Veis cómo te solo va apuntando en un cuadernillo? Un momentito. Esperad aquí. Pasa para adentro. ¿Veis cómo a través del cristal de la garita... Peter, podemos decirle que somos antiguos fans. Sí. Entonces no te deja de pasar. ¿Por qué? Estaba harto de un fan. Hombre, tú eres policía, coño. Saca la placa. ¡Sí! ¡De otro estado! ¿No qué? De otro estado, ha dicho. Pero no importa, hombre. Tú sacas la placa ahí rapidillo y ya está. Y bueno, ves cómo coge el teléfono, habla unos minutos, vuelve. Y os dice, tomar tres pases de visitantes. Tenéis acceso solo al edificio principal, que os lo señala. Podéis ver. Veis un aparcamiento donde hay varios coches aparcados. Y el edificio principal es el edificio que hay, un edificio antiguo. Ahí os está esperando el... El del centro, ¿no? ¿El? El del centro, el edificio del centro. Este, mira. El que pone uno, este, que pone edificio principal. Sí, 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 ese, ese. Edificio principal. Ahí es donde os espera. Yo creo que no estoy viendo algo que creo que debería estar viendo. La esquina inferior izquierda ha estado oscurecida, sí. Sí, eso es. Ah, vale. Ya, ya. El doctor Kruger os estará esperando en la puerta para recibiros. Él es el doctor de Liliana y para preguntaros por qué queréis verla. Y él es el que os dará la autorización o no para verla. Os da tres pases y pone visitantes. Yo voy a intentar quedarme con el pase, sobre todo si es una tarjeta con chip. No, no, ninguna tarjeta con chip. Es una tarjeta de plástico donde pone visitante. No pone siquiera ni vuestros nombres. Me lo pongo en el cuello y abarca. Sí, es para que lo pongáis. Tiene una pinza. Realmente tiene una pinza. En el otro lado pone cuerdo. Vale. Bueno, imagino que entráis, aparcáis, vais andando hasta el edificio principal. Y un hombre mayor de 57, 58 años, con una bata blanca, una barba arreglada, peinado, lleva un raloz de oro. Pero, viste, pues tendrá un sueldo bastante alto en este centro. Os saluda. Buenos días. Me han dicho los agentes de seguridad que queréis visitar a Liriana Haven. Sí, podríamos hablar de un lugar un poco más privado. Sí, por favor, acompáñadme a mi despacho. Y bueno, os hace pasar al edificio principal. Y bueno, veis que es un edificio donde hay un mostrador de recepción para los visitantes, para cualquier tipo de duda. Y ahí no veis ningún tipo de paciente. Lo que veis son personal sanitario, celadores, personal de oficina, cosas así. O sea, personal que viene, trabajadores del centro. Y os lleva hacia la derecha y os pasa a una zona donde hay varios despachos. Os pasa a una puerta donde pone el nombre, Dr. Krugger. Y bueno, os abre la puerta. Pasad, por favor. Poneros cómodos. Y os lleva a una zona donde hay unos sillones, sillones, con una mesa baja. Donde él se sienta en un sillón individual. Y bueno, lo único que queda es un sillón, perdón, de cuatro plazas. Que es donde os podéis sentar si queréis o permanecer de pie. Una pregunta antes de todo esto. ¿Sabemos qué tipo de asociación psicológica tiene Liriana? Liriana. No, si lo sabíamos, ¿no? Ah, sí. Drogas, ¿no? Vale, vale, si lo sabéis, vale, bien. Yo saqué información súper extra cuando hice la tira. Sí, pero a mí me quiere sonar mucho que por sobredosis y tal se intervalle. Leísteis un artículo, ¿vale? Por si lo queréis recuperar. Está todavía. Y de eso os digo, sí, sí, lo tenéis todos. Es la ayuda número 8. ¿O solo la puede ver Peter? No, yo la puedo ver, yo la puedo ver. Pues eso es lo que averiguasteis. Leedlo si queréis para refrescar memoria. Vale. Sí. No me agarraba yo de este artículo. Era desintoxicación, sí. Sí, 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 eso es. A ver, vamos a hacer un poco de cosas. Saco la placa. No se alarme, no se alarme, pero ha ocurrido, estamos haciendo una pequeña investigación en la que creemos que Liliana podría darnos un poco de información. No parece ser el culpable principal, pero podría, con suerte, darnos un poco de pista, ya que ha sido algo bastante alarmante. No quiero dar más detalles para no... A ver, es mi paciente y yo tengo que velar por su seguridad física y, sobre todo, sobre todo, mental. Necesito más información. ¿De qué tipo de información la van a preguntar? Eh, sospechamos que estuvo cerca de un homicidio. Curioso, nunca me he hablado de desconocida. Voy a prepararme un café. ¿Quién era algo, señores? No, estoy bien. Sí, ¿puedo fumar? No, no se puede fumar. Yo quiero agua con gas. Perfecto. Abre una nevera. Es ir de un agua con gas y es ir de un café. Bien. No voy a poner ningún impedimento en que vayáis a hablar con ella sobre hacer unas preguntas. Pero hay un pequeño problema. Marda no recibe a nadie. No quiere ver a nadie. Se... Entonces solo me recibe a mí. Así que si queréis, pues, puedo hacerle yo las preguntas. No sé. O... Me temo que la naturaleza de nuestra investigación va más allá de lo que debería inmiscuirse cualquier civil. Me temo que es... Son cuestiones que tenemos que tratar directamente con ella. Y si realmente no quiere, pues entonces ya pensaremos algo. Pero creo que lo suyo sería preguntarle, ¿no cree, doctor? No me voy a interponer en una investigación sobre un homicidio. No quiero que encuentren al culpable, por supuesto. Pero Liliana tiene unas costumbres muy fijas. Como he dicho, se ha encerrado en su habitación. No quiere salir de allí. Solo me deja entrar a mí una vez a la semana. Y al que le lleva la comida una vez al día. Así que, lo que quieran hacer, van a tener que hacerlo a través de la puerta. Bueno, puede darnos una barata y ponernos... Podría, debido a la gravedad de este asunto, a la seriedad de nuestra empresa, ¿podría en ese momento asegurarnos que el pasillo estaría despejado? ¿Que no haya nadie? Que no haya nadie para escuchar las preguntas que le hagamos. Porque también no va a estar pegada a la puerta. Tendremos que gritarle. Claro, no se preocupe. Eso va a ser fácil. Nadie se acerca a su habitación. ¿Tiene algún aparato electrónico, Liliana? ¿Se conecta a un ordenador? ¿O un móvil? Que sepamos, ¿no? ¿Han estudiado qué hace en su... En su... En claustramiento, se dice así. Eso es información confidencial. No creo que sea... Que sirva algo para su investigación. Ya. Podríamos hablar con ella por videollamada. Si le dejamos un móvil. Creo que el problema no radica en... Bueno, no sé si el problema radica en que entre en su habitación o en comunicarse con alguien. ¿Quién sabe? Pueden intentarlo si quieren... Darla... Un móvil. Yo ahora mismo no. Aquí no tenemos... Bueno... Yo tengo uno que... Al cual no le he cogido cariño todavía. Podemos escuchárselo por debajo de la puerta. No te da tiempo. Bueno, pues si lo quiere intentar... Yo no... Eso no me voy a poner ningún tipo de impedimento. Así a lo mejor le ganamos un poco de... Muchas gracias por su colaboración. ¿Puede indicarme dónde está, por favor? Les acompaño, por supuesto. Les acompaño. Pues os lleva... Os salís del edificio principal y os lleva... Durante el recorrido que hacéis podéis observar a que hay cerradores y hay seguridad privada, ¿vale? Que llevan taser y cámaras. Muchas... No es que estéis plagados de cámaras, pero sí que hay cámaras que, bueno, pues vigilan todos los ángulos. Y que vigilan que nadie se escape o que haya algún altercado. A ver si es que me he equivocado. Os lleva al edificio 4. Al que está el fondo. Edificio de los internos, ¿vale? Bueno. Antes de... Dime. Mientras vamos caminando, mirando los edificios, ¿qué disposición tan extraña tiene este hospital, no? En 4 sectores. Es decir, hemos estado en el edificio principal y allí están los internos. ¿Qué hay en los edificios de los laterales? Ah, son... Pues en uno está... Mira, en el edificio número 2 de Servicios Norte. Pues ahí tenemos el gimnasio, la sala de recreativos y una piscina cubierta. Veis que el sitio es de pasta, ¿vale? El sitio es de mucha pasta. Y en el edificio sur, pues tenemos las cocinas, el comedor, la lavandería y las instalaciones del personal que están aquí. Como una zona de mantenimiento, sí. Sí, sí, sí. Y nada más. Este lugar... Y nada más. Solo estos cuatro edificios. Sí, eso es. A ver, ya os puedo revelar esta zona, ¿vale? Esto no es que haya aquí nada. Ah, vale. Para que no penséis que hay aquí un subterráneo, ¿vale? Yo he preguntado... Sí, por eso. Lo estaba viendo, estaba viendo. No, pero también quería averiguar qué había en cada uno de los edificios. Sí, pues, os dice eso. ¿Veis que no le importa contarlo? Es una información confidencial que visitando la página web del hospital os seguramente saliese. Y bueno, os va contando que, bueno, el edificio de los internos tiene cinco plantas. Cuanto más arriba se están, más peligrosos o inestables son, ¿vale? Liliana está en la planta 2. Imagino que aquellos que tienen tendencias suicidas no los pondrían tan altos. Ah, disculpe mi humor. He dormido poco esta noche. Lo lamento. ¿Qué perdón? Perdona, mi compañera. Bueno, y bueno, pues, pasáis y bueno, dentro del edificio sí que veis que para entrar y para salir de las puertas tenéis que usar la tarjeta magnética que usa el profesor, el doctor Kroger, ¿vale? Una tarjeta que pasa y la puerta se abre, incluso para entrar desde la calle. Y para pasar a diferentes departamentos, ¿qué vais pasando? Vais pasando por diferentes puertas de seguridad que están cerradas con una llave magnética. Podéis fijaros también que las habitaciones también tienen esa llave magnética. En la planta baja, que los que están ahí, pues, están más o menos bien, no son agresivos. ¿Veis cómo ellos mismos tienen esa tarjeta y abren y cierran su habitación? Los mismos internos. Vale. Yo me gustaría agenciarme una tarjeta de esas. Vale, pues, vas andando, no sé cómo lo quieres hacer, pero vas andando bien. Eso es lo que estaba pensando. A ver, la gente, la gente suele... A ver, tú puedes pensar, Peter, que no todas las tarjetas abren todo. No, pero si hay una tarjeta que abre algunas puertas y le hago un poco de jocus pocus, lo voy a convertir en una tarjeta que abre muchas puertas. Vale, vale, eso sí, eso sí. La gente suele dejarse las tarjetas en la máquina de café. Sí, porque muchas veces sueles tener el cacharrillo de la máquina de café enganchado a tu tarjeta identificativa, lo enganchas ahí, coges el café, tal, lo pones encima de la máquina de café y te dejas identificar encima de la máquina de café. Vale, mira. Al cabo de una o dos horas vuelves porque te dejo recordado, pero eso es un buen sitio para encontrarlo. Y la otra suele ser encima de la mesa cuando estás en el baño. Perfecto, ¿dónde quieres ir? Vamos a empezar por la máquina de café. Vale, por un punto de drama, está ahí. Por supuesto, lo pago con gusto. Aunque no me sirva para nada, solo por el gustito. Puntos de la mesa, estás un punto de drama y te estás fijando y ves una típica máquina de café y efectivamente, alguien se ha dejado su tarjeta magnética ahí. La coges, cojo todo y no miras de quien es ni nada, la guardas, ya la mirarás luego más adelante. Sí, sí, ya miraré en casa, tranquilamente. Perfecto. Bueno, pues vais avanzando hasta que llegáis a lo que es la habitación de Liliana, que está, por supuesto, la puerta está cerrada. Y dice, eh, aquí, aquí es. Déjenos a... No, 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 no. Yo os he dicho que yo voy a estar delante. Es mi paciente. Tengo que estar delante. Salvo que me traigáis alguna orden, yo voy a estar delante. Esto es como un favor, porque ya que yo sepa, no me habéis presentado ningún tipo de orden. Pero yo no quiero interpecer ninguna... Le hemos dicho que esto entra en una categoría que no... Que no... Que los civiles no pueden... No deberían inmiscuirse. Yo tengo secretos de confesión. Así que lo que yo escuche se va a quedar aquí. Entiéndalo como que es una sesión con mi paciente. Puedo despejarlo. De hecho, veis que ahí no hay nadie. Y cuando os hayáis parado a unos escasos metros de esa puerta, podéis fijaros como algunos internos os miran. ¿Está usted seguro de que no preferiría dejarnos solos? A lo mejor le interesa más. Vale, tírame, Peter. La magia es con voluntad, la magia es con voluntad, la magia es con voluntad. Vale, voluntad más lo que tengas en ese hechizo, ¿vale? Vale, vale. Pero bueno. Pues no tengo mucho y voluntad no sé cuánto tengo, pero vamos a verlo ahora. Trece, vale. Voluntad sin modificador. ¡Toma ya! Crítico. Un crítico, un crítico. Y dice, cuando le dices eso a Marda, te dice, pero... A ver, pensándolo bien... Sí, parecéis buena gente. Así que, bueno, yo voy a marchar. Estaré en mi despacho, ¿vale? Si me necesitáis para algo, llamarle. En esta zona, en esta planta, que estéis en la segunda y en la primera vais a estar seguros. Así que, bueno, para salir, pues bueno, os han visto llegar los hombres de seguridad. Habéis visto que para pasar de una estancia a otra siempre hay alguien en la puerta controlando, ¿vale? Está la seguridad de la llave magnética, pero aparte de eso, siempre hay una persona vigilando, ¿vale? Os pueden decir que os saquen. Yo os avisaré que tenéis mi permiso. Que cuando acabéis de hacer lo que tengáis que hacer, pues que os abra la puerta para salir. Muchas gracias, doctor. De nada, de nada. Espero haber sido de ayuda. ¿Alguien tiene un Kleenex? Digo, mientras me sangra la nariz. Vale, quítate. Quítate. De entereza el lado menor. De entereza el lado menor. ¿Qué significa eso? Entereza tengo ocho. No, de estabilidad mental. No, perdón. De estabilidad mental. Salud mental, aquí pone veinticuatro. Pues pierdes ocho. Sí, espera, mira, que te cojo. Abro tu ficha, abro tu ficha. Y... Tú eres... Tú eres... Hostia, es que tu dado menor es un dado menor. Claro, es que es muy grande. Mi dado menor es veinticuatro. O sea, tengo un dado de veinticuatro. No, tu dado menor es ocho. Ha sacado diez, diez y ocho. Entonces el dado menor es el ocho. Ah, o sea, me quito ocho. Vale, vale. De la tirada me resto. Exacto, exacto. Ahí te pones salud mental. Pues ponte ocho. Entendido. O sea, ocho menos. O sea, veinticuatro menos ocho. No, no, ponte ocho. Ponte ocho. Ah, pues me pongo ocho. ¿Cómo? ¿Vale? Porque se ha puesto... Ah, no, vale, no. Es para abajo, vale. Claro, claro. Veinticuatro menos ocho, dieciséis. Bueno, a ver, da igual. Uno es que cuando llega a veinticuatro lo hemos jodido y otros cuando llega a cero lo hemos jodido. Sí, sí. Pues mira, todavía... Todavía estás cuerdo. Por cómo funcionan, por cómo funcionan. Vale, todavía estás cuerdo. Vale, pues empiezas a ver que, bueno, que usar el conjuro pues te ha vuelto un poco... Te está tocando la cabeza. Te digo que... Sí, pero ahora estoy borracho de poder, o sea... Sí, no pasa nada. Vale, guay. Pues ahí estáis, delante de esa puerta. Ese... Alguien... Ese truquito... Me resulta familiar. La última vez que te vi sangrar la nariz. Ah... No... No sé de qué estás hablando, Maradá. Te ofrezco un pañuelito. Oh, gracias. Ay, tendría que haber sacado yo uno. Sí, ¿verdad? Habría quedado bien. Bien, pues... Que alguien hable con esta chica, ¿no? Bien, pues... Tú, por ejemplo, Maradá. Entramos, ¿no? No, no podemos entrar. No tenemos... Vamos a... Si nos ha dicho de todos modos que no quiere aceptar a nadie, yo por lo menos sería cauto. O sea, que no lleguemos hasta aquí y nos quedemos sin poder entrar por ser brutos. Vamos a llamar a la puerta y yo qué sé, a lo mejor siendo ya una chica, una voz femenina le hace tener un poco más de confianza. A lo mejor deberías hacerlo tú, Maradá. Está bien. Siempre... Siempre es mejor que le hables tú, ¿no? Señorita... Quiros, no quiero ver a nadie. ¡Fuera de aquí! Señorita, por favor. Tenemos que hacerle unas preguntas importantes. No me interesa. Dejarme en paz. Señorita, por favor. Su médico nos ha autorizado. Seremos breves. Señor... Kruger sabe que no me puede molestar. Que no quiero visitas. Que no quiero que venga nadie. Señorita, es cuestión de vida o muerte. Vale, hazme... Lo digo con esta naturalidad, con esta... Cuanto menos intrigarla. Hazme una tirada de... Vas a tirar contra ella. De... Voluntad... Más comunicación... Mira, te dejo que elijas. Voluntad o intelecto, más comunicación. La dificultad... La dificultad... Es 18. Me voy con intelecto, me voy con intelecto. Con comunicación. Vale, pues... Modificador, menos 2. No lo pasas. La dificultad será 18. Ya, ya, ya. No sé si quieres gastar un punto de drama o... O seguimos. Voy a gastar un punto de drama. Me quedo en 3. Y repito... El... 6. Y el 3. Realmente, realmente. Ah, vale. Con el 10 ya sé... Bueno, no, no. Con el 10 son 16. Va, pues... Si me quedo... Lo tienes complicado. Me tendría que salir un 10, ¿no? Si tiro dos a dos de 6, me tendría que salir... Al menos un 10. O que... O dobles dígitos. No sé. Ya lo que quieras. Me tienes ahí un número... Yo me quedaba con el 10, yo que sé. Sí, no. Me quedo con el 10 y... Y a ver si... Y a ver si ocurre. Ah, pues justo. Doble 5 que es otro 10. Ha ocurrido. No lo consigues. No lo consigues. ¿No? No. ¿No se suman los dobles dígitos? Sí, que es 10. Ah, vale. Tendría que ser un doble 6. Vale, vale, vale. Claro. Vale, vale, vale. Por ese menos 2. Sí, sí. Por ese menos 2, sí. Vale. No me interesa lo que tengáis que decirme. Así que, por favor, mancharos e iros. No me molestéis. Si no, ya me da seguridad. Peter, ¿tu truquito funciona con gente con la que no tienes contacto visual? Pues espera que te voy a responder, que no me lo sé muy bien. Yo creo que sí, ¿eh? O con solo pensarla. Sí, efectivamente. Puedo... No hace falta tener contacto visual. Lo que pasa es que también estoy abusando un poco. Pero por otro lado estoy borracho de poder porque me está encantando. Pero si lo has intentado, pues vamos a intentarlo... No, espera, vamos a intentar utilizar algún argumento antes de acudir a eso. Que si no, vamos, o sea, me va a reventar el tabique nasal. Mis argumentos han terminado en ese sentido. No tenemos ninguna pieza de información, no sé. Sí, sí, podemos decirle que sabemos que van a por ella. Claro, por ejemplo, sí. Algo así. Yo le he dicho que es cuestión de vida o muerte. Ya, pero... Hay que darle alguna información que ella entienda que sabemos de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, vamos a mirar las pistas. Un momento, que teníamos aquí un dibujito. En la ayuda 7, una sombra se cierre sobre ella. Suavidez es enorme. Suavidez es enorme, supongo que será las drogas. Tiene miedo, vale. Sus rostros son muchos rostros. Y algunos provienen de la antigüedad. Ojo, cuidado. Puede ser que esto sea algún rollo en plan... Personalidad múltiple. No, yo estaba pensando como que... Bueno, igual personalidad múltiple sería el diagnóstico. Pero en realidad que es el arma reencarnada de gente del pasado. ¿Alguien te chista a Ryan? Me acerco. Te giras y es un interno. Bueno, los internos ahí van con una bata... Con un traje blanco, ¿vale? Los de seguridad negro y los sanitarios verde y azul. Depende de si son enfermeros o celadores, ¿vale? Lo aparto un poco, por si me vas a hablar. ¿Qué, qué, 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 qué hacéis ahí en esa habitación? Tengo que hacer unas preguntas, simplemente. ¿Sabes algo de ella? No lo está bien, ¿verdad? Tener cuidado, el acechador. El acechador, cuidado, el acechador. Puede venir a por vosotros también. En fin, no viene a por mí. Y bueno, escapé, pero... Los sueños, tener cuidado. Soñaréis con el acechador. Ir de noche, cuidado. Desde que vino ella, las cosas... No, no. La última planta, nadie quiere ir arriba. Cuidado, eh, cuidado con ella. No te preocupes. No se está volviendo. Tiene un malestar. No, no, cuidado, cuidado con ella. Y esta vez que está alterado, muy nervioso y bueno, está diciendo algunas palabras sin sentido. No sabes hasta qué punto puedes creer a esa persona. O no, es un hombre gordito, ¿vale? Totalmente calvo de... No tiene ni ceja, ni barba, ni nada. No tiene pelo. No sabes si es porque es así de nacimiento o por la medicación o porque se depila él. No creo cero, pero bueno. No, no te preocupes. Sigue avanzando. Y pues se va mirando hacia atrás como con miedo y hasta que se pierde por los pasillos. Por favor, salgamos de aquí. El acechador, ¿eh? ¿Ha dicho en la última planta? Pues sí, es posible, ¿no? Sí, sí. He entendido en la última planta. ¿Le preguntamos a ella? Vale. Señorita Liliana, no nos vamos a ir. Señorita. He dicho que me dejéis en paz. Señorita, creemos que alguien va a ir a por usted. Solo queremos protegerla, nada más. Señorita. ¿Qué sabéis de eso? ¿Qué sabéis? Vosotros podéis ser vosotros mismos. Señorita, ¿qué sabe usted sobre... Como entréis me suicido. Como entréis me corto el cuello. No vamos a entrar. No vamos a entrar. Señorita, no vamos a entrar. Nos han dado instrucciones y nos han dicho que usted no quiere que entremos. Pues ya está, pues iros de aquí. Aquí estoy segura. Señorita, ¿qué... Aquí estoy segura. Queremos preguntarle sobre el acechador. Silencio. ¿Está ahí? Sí. Liliana. Escucha. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Solo queremos hacer unas preguntas, nada más. Y nos iremos... Preguntar. Nos iremos rápido. No tengo mucho tiempo. Nos iremos rápido. Estoy muy ocupada. Acabo de notar que por eso la persona es totalmente diferente. ¿Qué puedes decirnos sobre el acechador? ¿Cómo sabéis eso? Como enteréis, me suicido. No vamos a entrar, no vamos a entrar. Tengo un puñal en mi cuello ahora mismo. No vamos a entrar. Queremos tu seguridad. Tanto como tú. No vamos a entrar, Liliana. Ellos lo han mandado. ¿Quiénes son ellos? Pregúntale quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Pregúntale quiénes son los tontos. Seguramente seáis del culto. ¿El culto? No estamos hablando de ningún culto. Aquí nadie ha hablado de ningún culto. No somos de ningún culto. Si no, ¿cómo se ve lo del acechador? Somos policías. Sí. Yo la madre de esa de Calcuta. No te jode. Si nos permite, te pasaremos un móvil para que nos puedan ver. En una videoconferencia. Como paséis un móvil, lo reviento. Aquí no pasa ni Dios. Solo es un objeto y no pasa Dios. Pues te lo quedas tú y te lo metes por el culo. Ah, ya. Liliana, no vamos a pasar ni vamos... ¿Podemos pasarte un dibujo? Un trozo de papel. Pásalo. Un trocito de papel solo. Pásalo. Peter. ¿Te lo estás jugando? ¿Estás loco? Loca. Peter. Perdón. ¿Estás loca? Peter, el dibujo. ¿Pero cómo le vamos a dar a este dibujo? Le acabas de decir que no somos del culto y fíjate. Peter, le ha dicho que es policía y seguramente se lo crea. Somos... Hemos encontrado esto y queremos protegerla. Estás como una puta cabra. Peter, el dibujo. Le doy el dibujo. Bien, Liliana. Vamos a pasar un dibujo, ¿vale? Solo es un papel. Mira, ya está asomando. Y paso el dibujo, su dibujo. Vale, lo veis como suena el sello de que lo coge y lo ve. ¿Y qué quieres que haga yo con esto? ¿Lo reconoces? ¿Lo reconoces? ¿Qué, era un fan? No, no era un fan. Dibuja muy mal, la verdad. No era un fan. Y ves como coge y lo arruga. Suena... Y lo tira. La mierda de dibujo. No era un fan, Liliana. Era alguien a quien conoces. ¿Cómo se llama? Me estoy quedando sin ideas. Os os miro... Dile que se llama Harvey. Se llama Harvey, ¿no? Sí, se llama Harvey. O sea, hay que decirle que su paranoia es... Se llamaba Harvey. Es verdad y que estamos aquí para ayudarle. Se llamaba Harvey. No conozco a ningún Harvey. Me estáis engañando. Me estáis vacilando. ¿Queréis ganar el tiempo? ¿Qué estáis clamando? ¿Qué estáis clamando? Liliana, Liliana. Intenta acordarte. Se llamaba Harvey. Te estaba buscando. No conozco a ningún Harvey, gilipollas. ¿Qué tenés? ¿Que estoy loca? No. Al contrario. Nunca morí por eso. Queremos ayudarte. Porque Harvey... No me dijeros de aquí. Liliana, aquí no estás segura. Aquí estoy más segura que en ningún sitio. Me giro a vosotros. Creo que solo nos queda demostrarle que no es así. Yo creo que hay que intentar decirle que es verdad, que hay un culto detrás de ella y que nosotros la queremos rescatar. Pero si sabe que hay un culto detrás de ella es que va a creer que somos nosotros. Tenemos que dar algún tipo de seguridad de que no somos nosotros, pero no se me ocurre cuál. ¿Cómo convencerla de que lo que está empezando es verdad? ¿Cómo convencerla de que lo que está empezando es verdad? No lo vamos a convencer de que va a seguir dudando. Pero quizá cosa vamos a sacarle... Si los conoce, es que no es porque los conoce. Entonces, habrá algo. Eso es cierto. ¿Habrá algo más? Eso supongo yo. A lo que veníamos, veníamos a saber de qué era lo que... Aunque no hablé con nosotros. Liliana, por favor, escucha. ¿Te acuerdas de Harvey? Te he hablado de él. No, conozco a Harvey. Harvey era del culto. No, no era del culto. No tenéis ni idea. ¿Cómo lo sabes si no le conoces? ¿Por qué? Porque no había ningún Harvey en el culto. ¿Cómo sabéis vosotros lo del culto? Y es que tú... ¿Eh? ¿Eh? Y da un puñetazo a la puerta. ¡Pum! ¿Cómo cojones ahí vosotros lo del culto? Porque encontramos a Harvey. Harvey no era del culto. Marchaos de aquí. Y tú sí. Voy a llamar a la seguridad. Aquí dentro estoy segura. El nombre del abogado. El nombre del abogado. El nombre del abogado. ¿Cómo se llama el abogado? Seguridad. Me están molestando. Lo estoy buscando. La habitación 57. Por favor, venga. Christopher Nares. Nares. Nos lo dijo Nares. Que no conozca a Nares, gilipollas. Y veis como dos hombres de seguridad se acercan. De negro. No, no. Alejámoslo. Por favor. Estáis molestando a... Me han tocado los cojones. Vamos a ir al hotel. Voy a hackear esa puta tarjeta. Vamos a entrar por la noche y la vamos a raptar. Pero coñoate. No digo esto en botón. No, hombre. Eso lo ha dicho yo. Yo creo que en su mente estaba haciendo así. Aspaviento. Pero como se ha enfadado tanto, digo... Pero porque me ha enfadado. Se ha enfadado. Vale. Por favor. Pero efectivamente estoy conozco a Aspavientos. Vale. Como... Y luego... O sea, en ese plano. O sea, rollo como muy loco, ¿no? Perdiendo ahí los papeles. Vale, pues os sacan a... Os acompañan hasta el coche. Y os pidáis que les deis vuestra tarjeta de visit... Hasta el coche, hasta el coche. Y que os deis vuestra tarjeta de visitante. Aquí tienes tu tarjeta de visitante. Se la hagáis y se quedará ahí hasta que os marcháis con el coche. Perdón por el escándalo. Y bueno, os marcháis, imagino, del hospital. Probablemente informen al doctor Kruger. Sí, seguramente el doctor Kruger no estará muy contento con... Pero bueno, ha sido su idea dejarnos ahí solos. Vale, por si... No os va a ocurrir si lo he dicho... Pero en la... En el edificio de los internos también hay cámaras de seguridad. Había una cámara... Bueno, pero no pasa nada. Tampoco solo hemos estado hablando, ¿no? O sea, no hemos hecho nada raro, ¿no? Ya, pero tienen la conversación. Ha dicho cámara, no micro. Y son dos cosas muy distintas, ¿eh? Hazme una tirada, Peter. Porque tú no sé si lo puedes saber. De... De... Eh... Inteligencia y percepción. Dificultad. Dificultad 15. Percepción. Un segundo, por favor. A ver. Inteligencia y percepción. ¿Cuál sería la...? A ver. Pues no sé antes de entrar aquí como... Percepción. Como veíamos del todo. Dudábamos mucho sobre lo de atrapar a esta mujer o no. Pero yo por mí ya no tengo ninguna duda. 16. ¿Cuál era la dificultad? Las cámaras solo graban el vídeo. No tienen micro. Por tú... Sabes que esas cámaras no tienen audio. No hay problema. No van a saber lo que hemos dicho. ¿Estás seguro? A menos que contraten algún puto maestro en la lectura de labios, no van a tener ni puta idea. ¿Y ahora...? Veo que estás con la mano. Tengo trabajo que hacer. ¿Has sacado una tarjeta? ¡Jejeje! ¿Y crees que nos daría acceso a...? Hombre, esta tarjeta ahora mismo no, pero dame un rato y ya verás cómo sigue. O sea, doy por supuesto que tengo un cacharrillo de estos de los de... Sí, tienes un cacharrillo para modificar, sí. De los que se vendían antes para lo del DNI hace unos años. Sí, eso tienes. Pero no te va a resultar tan fácil como tú crees, porque no sabes cuáles son los códigos que dan acceso a tener el acceso total al... Claro, claro. Yo, obviamente, generalmente, la estrategia sería buscar quién es el contratista de seguridad de este manicomio. Que sea un contratista más. ¿Habrán publicado el contrato? Porque eso tiene que ser información pública por... No, de hecho, habéis visto la empresa de seguridad, ¿cuál es? En los trajes de los vigilantes. Pues luego tirando del hilo de la empresa de seguridad, ves cuáles son los equipos que suelen comprar, los sistemas que suelen utilizar. También a base de procedimientos de procurement que hayan sacado públicamente. Y de ahí vas tirando del hilo y al final, cuando ya sabes qué tecnología usan, pues ya vas probando con los códigos por defecto de ese tipo de tecnologías. Bueno, esa sería la estrategia que haría, pero esto es lo que... O sea, quiero decir, tiraría un dado para estas cosas. Lo dices como si fuese algo fácil y todo. Esto, efectivamente, es lo que estoy diciendo como... Esto está chupado. Yo con mi ego desmedido ya vas a ver tú, esto lo voy a hacer, pero vamos, está cantado. Todo eso lo puedes averiguar, pero lo que no tienes son los códigos que han usado para esto. O sea, tienen que... Y por tu conocimiento, tienen que usar una seguridad interna. Tendrías que acceder a algún terminal interno porque no se comunican con el exterior, no está conectado con el exterior. O sea, tendrías que meterte en algún nodo o acceder a algún ordenador o quitarse la guardia de seguridad. Dar algún cambiazo o algo así, por ejemplo. Pero no, desde tu casa, desde el hotel, no puedes transformar esa tarjeta en que por lo que ves es de un interno. Porque sí que lo que has podido sacar es la información que tiene la tarjeta. Y la tarjeta es de un interno que se llama Peter Johnson. Y bueno, y que le da acceso a su habitación nada más. Vale, vale. O sea, con esa tarjeta podrías hacer que llevase a niveles superiores o incluso a todas las habitaciones. Sí, pero necesitarías físicamente entrar dentro del hospital, ¿no? Claro, necesitas acceder a un terminal base del hospital que esté conectado a la seguridad interna y de ahí sacar los códigos de las tarjetas magnéticas según categorías. Que imaginas de categorías pues según colores. O sea, esto sería una infiltración en plan misión imposible total, ¿no? Sí, al final también para rastrarla yo creo que también te vais a tener que hacer. Pero claro, o sea, decir, no vamos a infiltrarnos, cambiar la tarjeta, salirnos, infiltrarnos, rastrarla. No, no, y ahora lo hacemos todo a la vez. O sea, nos infiltramos, cambiamos la tarjeta y la sacamos. Claro, tú sabes que en hacer eso vas a tardar unos minutos. Porque lo vamos a hacer, ¿verdad? Tengo una idea... Bueno, Ryan, un poco de acción, ¿no? Tengo una idea en la que pasaremos de sobreseguidos para entrar otra vez. A verla. A ver. Estamos cerca de Navidad. Normalmente hay grupos de ayuda que suelen dispararse de Papá Noel y cosas así. Para entrar, darles felicidades, dar algunos regalos aprobados, por supuesto, por los doctores. Eso suele ser un grupo de beneficencia y voluntario en el que nos podemos comunicar. Me encanta. Pero, por favor, tenemos que llevar el traje de Papá Noel lleno de armas por debajo. Te has vuelto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dienes por abajo de disfrutarte de Papá Noel o de Elpo? Por supuesto que no vamos a hacer eso. Además, a saber... ¿Dónde está tu espíritu navideño? Por supuesto que lo vamos a hacer. A saber dónde tenemos que llevar a Liliana. Podría ser lejos de aquí. Y si va a ser el ritual en Navidad... A lo mejor tenemos que llevarla al Polo Norte. No me hace ni puta gracia, Peter. Ni puta gracia. Esto es buenísimo. No puedo poner el día antes. Yo voy a hacer una búsqueda para ver qué ONGs trabajan con este hospital. Para saber quién seguramente mañana va para decir... Somos de... ¿Sabes? Pero hagamos la idea. Esta gente... Me ha encantado. Estamos en el hotel. Yo me voy de ahí. Me voy de esa habitación enfadada. Vale, encuentras... Haced lo que queráis. Que trabajan para ellos. Vale, vale, de acuerdo. Pues la cosa es ir un poco antes. ¿Vale? O sea, tener esa especie... Esa hora, digamos. Pues podemos decir... Supongo que van a ir a... La que tenga más pinta de que seguramente va a acabar dándoles de comer el día de Navidad. O cosas así, ¿sabes? ¿De comer? No, no, no. No les falta pasta, ¿eh? Sí, sí. No les falta pasta. Perdón, perdón. Me estaba imaginando ahí homeless y tal. No, no, no. Bueno, pues... Alguien que vaya a ir... Pues yo qué sé. Animación, animación navideña. Un tipo de cosas, sí, sí. Sí, pero no sabes cuándo van. Bueno, pero seguramente lo podríamos. En Twitter, porque estamos... Este tipo de cosas se publicitan mucho. Las ONGs viven de dar publicidad a sus acciones. Perfecto. Sí, sí, sí. En ahí no tiene ningún problema. Encontráis una asociación que dice... Dentro de nuestras actividades, queréis ya mañana, día 24, ¿no? Sí, ¿no? Lo suyo sería eso. Ir como una o dos horas antes de lo que tengan programado. Vale. Pues, sí, mañana, día 24, una de las cosas, te pone un listado. Y una es ir a repartir regalos, ir a Papá Noel a repartir regalos al hospital Darlington. A las 12 del mediodía. Me encanta. Me encanta. O sea, de nuestros personajes, ¿cuál se parece a Papá Noel? Aparte de ninguno. Ay, Dios. No, no. Sí, la verdad es que, ¿sabes? Pero no importa. Vamos de elfos y tal y ya está. ¿Podemos hacer un fast forward ya directamente por mí? O sea, compramos los trajes y vamos ya directamente. O sea, sin más... Vale, vale, a ver, a ver, a ver. No, pero interpretemos el plan. Porque una vez lleguemos allí... Vale, vale, de acuerdo. Yo propongo. Y hagamos una hora antes. Decimos que vamos a hacer alguna movida, ¿sabes? Como un número musical o alguna cosa así. ¿Sabes? Y en plan de... Tenemos que prepararnos. Exacto. Podemos decir que los demás... Si decimos que somos nosotros los de la ONG... Yo ya, digamos que he asimilado que esto va a ocurrir, por mucho que choque con mi forma de ser. Esto va a ocurrir y creo que es mejor no discutir con vosotros y adelante. Hola, la de Grinch que... En vez de decir que somos la propia asociación, somos una avanzadilla. Podemos decir que vamos a... Porque esta asociación, si ha ido ya varias veces, lo que podemos decir... Ah, sí, podemos decir que somos los músicos. Sí, o los técnicos. Si tenéis mucho deseo de disfrazados de Papá Noel, yo no voy a ir en contra de eso. Pero una opción más realista sería decir que somos técnicos de sonido. Aunque los... Sí, pero vamos disfrazados de elfos, por favor. Y que luego va a venir Papá Noel. Somos los ceroeneros de Papá Noel. A ver, conocen nuestras caras. Al menos el guardia conoce a Ryan. Por eso tenemos que ir con Papá Noel, que va con la cara tapada con más gigante. Solo se te vea los ojos. Ahí la ha dado. Es que es un disfraz perfecto. Es el disfraz perfecto. Vamos a Papá Noel. Decimos que somos efectivamente los músicos o técnicos de sonido. Que tenemos que prepararlo antes de que llegue, porque este año va a ser especial. Entonces tenemos como una hora en la cual nos dejan estar por ahí. Estar por ahí, ¿no? Una vez estemos dentro, ya nos van a... O sea, una vez lleguemos al ala de pacientes. Y entonces hay que ver cómo colarse en... Porque yo lo que imagino es que lo que nos van a decir es que las actividades se hacen en el gimnasio. Porque si tienen un pabellón, un gimnasio así grande, seguramente nos lleven ahí. Puede ser, puede ser. A ver, a mí lo que importa es que haya un ordenador de la red interna. Me imagino que ordenadores va a haber en todos lados. Entonces me basta uno cualquiera. Hackeamos la tarjeta. Llevamos un traje de Papá Noel extra. O algo así. Para... Porque claro, hay que sacar a una persona más de ahí. Y tenemos que drogarla o algo de eso. Porque no va a venir por su propia voluntad. Y no quiere un Papá Noel que se esté resistiendo a ser abducido. Y ya está. Yo creo que ese es... Ella va a tener bastante resistencia a lo que serían las sustancias químicas convencionales. Por su pasado... A lo mejor le podemos dar un tortón no convencional y dejarla knockout. Que es una cosa que funciona en las películas y en la vida real en realidad matas a las personas. Pero bueno... Podemos decir que funcionan las convenciones fílmicas, ¿no? En este tipo de... Tengo un taser en el maldero del coche. ¿Tienes que funcionan? ¿Un qué en el maldero del coche? Un taser. Lo veo muy bien. Aunque espera, el taser te deja knockout durante como un minuto. Poco tiempo, poco tiempo. O sea, eso puede estar bien para entrar en la habitación, dejarla out, obligarle a consumir algún tipo de droga o algo de eso. Y entonces ya llevárnosla. Siempre la puedes pinchar. Por ejemplo. El tema de las situaciones lo dejo a vosotros. Normalmente evito que la gente las consiga, ¿no? Pero tú como policía tienes que estar más... Más enterado. Más que... Yo tengo la sensación de que aquí hay alguien entre nosotros que sabe bastante de estas cosas. No, si yo... Ejem, ejem, guiño, guiño. Pero que no puedo conseguir nada... Si insinúas algo, Peter, dilo directamente. No, no. Yo no estoy insinuando nada. Quiero decir que eres una puta drogadicta como todos los deportistas de élite. No pasa nada, ¿eh? Todos no. Por suerte. Podría saber, Curino... Podría conocer algún tipo de... Con mi pasado, tirando con deportista, conocer algún tipo de... De sustancia que en su momento tomase relajante muscular y una dosis apropiada. Sí, y sin tirar. Conoces más o menos que dosis y puedes dar a una persona para dejarla acá. Sí, sí que lo conoces. Y supongo que es un producto que en realidad no es ni legal ni prohibido ni nada. Simplemente puede comprarse en una... Quizá en una tienda de estas de musculatura o... No, eso no. Es legal, pero solo con receta médica. Os dejo un momento, pero sigo todavía escuchando, ¿vale? Ok. Necesitáis una receta médica para que alguien te la dé o robarla de una farmacia. Algo de lo que estás buscando, algo tan fuerte. Que en pocos segundos deje a una persona dormida. O robarla en un hospital. Sí, sí, sí. Esto puede... Puedes usar el mercado negro. A lo mejor Ryan puede conocer a alguien. O, bueno, o estoy pensando que a lo mejor está en la propia... En el propio... Bueno, pues es que... Imaginar que eso va a estar ahí. Sí, sí, a ver. Seguramente en el hospital Tardito lo tengan. Ya, pero... Bueno, habría que buscar un laboratorio, una zona de... Si podemos ir por receta... Puede ser por receta digital. Ni la persona que acabo de levantar el vacío. Y te hay una... Receta digital, sí. Yo tengo bastantes recetas mías. Tengo algunas por lo del embarazo. Creo que no costaría mucho cambiar alguna... Incluso no hace falta ser un verdadero hacker. Ahí en la farmacia lo van a coger, lo van a pasar donde sea. Creo que para Peter no sería difícil falsificar una de mis recetas de... De pastillas o lo que sea. Para que nos diesen ese relajante muscular. La verdad es que no le va a resultar difícil. Así que si decidís hacerlo, no... Para conseguir el relajante yo diría que eso es la... Lo vais a conseguir, no hay problema. Perdón, ¿se oye mucho la aspiradora? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Me silencio cuando no hable. Ok. Así que bueno, esperamos si queréis a Peter. Porque ya tenéis el relajante muscular, ¿no? Tenéis los disfraces, cuatro. Y más o menos tenéis el plan. Ya es ir otra vez, volver al día siguiente que es el 24, ¿no? Volvería ser el 24 al... Me ha costado muchísimo encontrar un disfraz de elfa que no tuviese connotaciones sexys. No me interesa para nada. Sí. Me ha costado. Una pregunta, Marda. ¿Tú quieres tener a tu hijo? Si no me quieres responder abiertamente, pues puedes responderme por privado. Yo quiero tener a mi hijo. Yo quiero salvar a mi hijo. Vale, salvar. Vale, es que no me acordaba yo muy bien. Vale. Sí, sí. Mi deseo es tenerlo. Aunque mis acciones no parezcan eso, quizás es por motivos superiores. Digamos que estar en un lugar de desintoxicación a lo mejor me ha turbado un poco más de lo que he denotado. Ya estoy por aquí. Comentarle lo que habéis averiguado. No se ha oído. Ah, vale, no se ha oído. Vale, que es guay. De lujo. Vale. Vamos ya. Pues aquí... Asumimos que tenemos las drogas, ¿no? ¿Te has probado una habilidad en marcha? Si lo de las drogas no nos va a llevar tirada, sí. Si es lo que diga el máster. No, no, no. Lo de la droga no, no, no. Muy bien. Es bastante fácil. O sea, no es tontería. Como funciona esto, va a ser como la mejora. Tengo las drogas, tenemos los disfraces. ¿Qué puede salir mal? Tenemos la posibilidad de utilizar otro vehículo distinto. Sí, al final podéis alquilar otro. Alquilamos una furgo o algo de eso. Una furgo, una furgo. Vale, vale. Pues vamos al lío. Esta vez igual conduzco yo. Sí, cuando tú. Cuanto más cambiemos todo. Y habla tú, porque tú eres el que menos ha hablado antes. Tú no has hablado con ningún guarda. No te reconocerán. Vale. Vale. Voy a preparar también algunas... ¿Cómo vais vestidos? Algunas tarjetas identificativas de la ONG. Casi de oficina, ¿sabes? ¿Cómo vais vestidos? Ya, de Papá Noel. O sea, vais disfrazados ya, ¿no? Yo voy de... Por muy a mi pesar, elfa sexy. Vale. El grinch. Vale. Pues... Pero sí que... Pero quiero cubrirme con un antifaz. Aunque sea... Sí, a lo que tú me refieres. Que las caras no se os ve. Sí, sí. Yo no llevo barba. Yo llevo un antifaz colorista. Pues estamos otra vez en el hospital Darlington. Con esa furgoneta. Y los personajes dentro. Eh... Parados en... Por esa... Por esa valla. Que... En esa garita de seguridad. Y dos hombres. Que no tienen nada que ver con los de ayer. Ah, pero yo llevo un abrigo súper grande. Porque mi... Mi traje no me... Mi traje me da frío. No, abriga, ¿no? No, abriga, ¿no? Y un... Un chaquetón gigante. Te saludan, Peter. Y dicen... Buenos días. Oh, oh, oh. Feliz Navidad, amigo. Feliz Navidad, amigo. Eh... ¿Qué... ¿Qué os trae por aquí? Somos de... Insert... O NG Name. Eh... Venimos a... A montar las cosas para el conciertillo. Un momentillo. Revisa... Revisa su... En un cuadernillo. Sí, aquí tengo, pero... Para eso falta una hora. Según... Ah, sí, sí. Eh... El evento y todo eso es dentro de una hora. Pero teníamos que montar el equipo de sonido y todo eso para que esté todo listo en el momento. Eh... Lo hablamos ayer con el doctor y le doy el nombre del doctor. Kruger. Kruger. Vale, hazme una tirada de... 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 Intelecto más... Intelecto más comunicación. Ve tirándola de voluntad. De dificultando va a ser muy alta. Va a ser 12. Vale. Momento... ¿Dónde está mi hoja de personaje? ¿Desaparece siempre que la quiero? Bueno, aquí está. Eh... Perdona. ¿Has dicho? Intelecto más... De comunicación. Dificultad 12. Esto es malo para mí. Sí. ¡Uuuh! ¿No lo haces? Sí, 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 sí. Por los pelos. Por los pelos. Eh... Sí. Está bien. Entiendo que tengáis que preparar. Os da tres tarjetas de visitante. Y os dice... Eh... Eh... La sala de recreativos. Es en... En el... En el... En el... A la norte. Ahí a la... A la de... A la izquierda. Ahí es donde se va a celebrar el... El musical. Así que bueno. Ahí es donde tienen que ir ustedes. Muy bien. Abre la puerta y os dejan pasar. Sí, vamos... Vamos escuchando... Eh... Sí, yo la estaba cantando. Sí, sí. Perdonar, parar, parar, parar. Versión Sinatra, eh. Cuando... Cuando... Avanceis a lo mejor 50 metros. Os haces aspamientos. Parad, alto, alto, alto. Shh, vamos a parar. Buen rollo. Hostia puta. Se acerca corriendo. Lleváis la puerta abierta. Tened cuidado. No perdáis el material. Ah... Gracias. Gracias a esa gente. Gracias a esa gente. Buenos amaneados por ahí. Ciérrala, Josef. Sí. Josef, tú. Eres tú. Josef, Josef. Ciérrala. La cerráis y bueno, aparcáis y bueno, ya, estáis ahí, en el parking. Bueno, pues dejamos la furgoneta aparcada de tal manera que sea como muy fácil salir. O sea, nada de tener que maniobrar a ser posible. Hoy hay más coches que ayer. Al ser Navidad, muchos familiares han venido a ver a sus... Ah, bueno, a sus familiares. Vale. Este... Y entramos, ¿no? Misión, buscar un ordenador. Sí, pero... No tenemos ningún tipo de equipo de sonido ni nada, ¿no? Eh... No. Tenemos... Bueno, pues... Llevas tu ordenador. Puedes llevar... Haber traído algún cacharro electrónico grande. Yo puedo llevar la... Sí, cacharrito. Yo puedo llevar la maleta. La maleta, sí. Aunque sea abulto. Habéis traído... Habéis comprado algo... Con los trajes habéis comprado algo de material de sonido. Aunque sea... Aunque no funcione, eso os da igual. Habéis comprado algo para... Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Es lógico que lo hayáis hecho. Venga. Y nada, buscar un ordenador. Desesperadamente. Conforme entramos... O sea, hay gente, no hay gente. Hay que buscar un ordenador que estemos a nuestro tranquilo. Vale, pues pasáis y, bueno... No sé si queréis pasar por el edificio principal o bordeáis. A ver... Estamos ahora mismo... En el aparcamiento. En el aparcamiento. Vale. Tienes que a edificio de servicios norte. Y a cada edificio por el que pasemos es una nueva identificación y una buena persona a la que tenemos que dar nuestra excusa. Yo rodearía. Los guardas nos han dejado pasar. Sí, eso es verdad. Pues ya... Aunque si un edificio de servicios quizás no esté aislado de la red o no haya ordenadores. Si pasamos por el edificio principal tampoco pasa nada. Hay mucha gente. O sea, parece que hay bastante... Pero creo que todos los edificios van a estar conectados. Creo que en eso no va a haber ningún problema. Pero es más fácil que alguien se escabulla cuando hay 20 personas en una sala que dos o tres. No, pero yo creo que los estudios encontrarán un despacho vacío, ¿no? Encontrar un despacho vacío, entrar ahí, enganchar, ¿no? Puede ser perfectamente el despacho del hombre que clora la piscina. O el hombre que mantiene el mantenimiento de la piscina. Da igual. Una vez estamos dentro de la red ya es cuestión de hackear. Yo lo que digo es eso. De ir hacia el edificio de servicios norte. Que es donde nos han dicho que vayamos. Yo concuerdo, concuerdo. Hacemos lo que nos han dicho que hagamos y solo empezamos a soltarnos las normas cuando ya sea cuestión de minutos. Sí, cuando nos quedemos sin nada que hacer porque yo no sé nada de sonido y no creo que me has entendido a quién eres tú. Pero sabes cantar, ¿no? ¿Cómo? Pero sabes cantar, ¿no? Yo te he ido a cantar en el coche. Pero no puedo. En fin, supongo que en el peor de los casos, pero no es... Sí, pues vamos al edificio de servicios norte. A mal lío. Ok. Pues vais al edificio. Y os encontráis por... Según bordéis, hay unos jardines muy bonitos que bordean los edificios. Y en el centro, pues veis una especie de fuente con unos bancos donde... Bueno, pues aunque hace fresquillo, pero hace solecillo, hay gente que está paseando o está andando con algún familiar. Y llegáis al edificio norte, a la entrada, donde un guardia de seguridad os saluda. Buenos días. Buenas. Bueno, igual mejor que ahora hable otro, que no sea yo. Que a mí no me gusta nada la interacción social. Ya he sufrido bastante antes. ¿Sabes las cosas para el espectáculo que vamos a hacer? Me han avisado los de la guarida. Sí, pueden pasar. Y usa su tarjeta magnética para abrir. Y se abre la puerta. Entráis y entráis en un hall donde a la derecha veis un mostrador donde hay un... Un cerrador con un ordenador que es, a lo mejor, pues para informar o para hacer las funciones que sea. Que os saluda. Buenos días, buenos días. Sois los de la función de las doce, ¿verdad? Que por lo que veo venís a preparar. Bien, la sala de recreativos está en el sótano. Bueno, tenéis que bajar abajo. Muchas gracias. Por esas escaleras o el ascensor si tenéis que transportar. ¿Tendremos un ordenador para instalar los programas necesarios? No, no. No tenía constancia de ello. La verdad es que no. Y no tenemos que yo sepa ningún ordenador libre. ¿Ni un portátil? ¿Nada con acceso a internet? No, a ver si queréis hacerse a internet, sí que os puedo dar la clave wifi, pero no tenemos ordenador. Nadie me había informado de eso y aquí no sabemos dar ese tipo de material. Normalmente lo traen de fuera, en un ordenador. Bueno, veremos con lo que podemos trabajar. No, a ver, ahora hay algunos pacientes en el gimnasio, pero no creo que os molestéis y no sé si habrá alguien nadando. Aquí vienen los pacientes a hacer sus actividades recreativas. Gracias, nos ponemos a ello. Ah, bueno, dame la clave de la wifi, por si acaso. Os da la clave de la wifi. Muchas gracias. Nos vamos al sitio, ¿no? Pues llegáis a la sala recreativa, que es un salón como un salón de actos, ¿vale? Donde, pues hay una especie de escenario, hay unas sillas recogidas en un lateral que, bueno, que se pueden extender para que la gente se sienta. Hay unos, un equipo de audio con una mesa de sonido, unos atavoces grandes, que podéis conectar vuestros equipos. También hay un tipo de pantalla de cine, ahora no me salió el nombre. Una pantalla de cine que es plegable. Sí, que se baje ese eso. Y un proyector, lo que es una sala para, pues, para actividades múltiples. Bueno, hombre, con la clave de la wifi y mi ordenador, en realidad ya podríamos entrar dentro de la red. Ya podríamos hackear dentro. Vamos al lío, ¿no? Nos vamos a ir preparando. Y podrías hacerlo, podrías hacerlo de la tarjeta, solo con la wifi. Hombre, a ver, eso depende. Y doy una explicación súper larga de cómo, efectivamente, a través de la wifi, puedo estar conectado a la red. Si consigo pasar el firewall, entonces puedo entrar dentro. Si estoy dentro, puedo hacer una copia de la base de datos de no sé qué y puedo escribir con mi lector o escritor de tarjeta. Vale, Peter, mientras estás juntando eso, estás junto al ordenador y según lo estás juntando, estás viendo de que esto no funciona así. Y vas como ralentizando tu parrafada y te das cuenta que la red wifi, con esta clave que te han dado, es una red wifi normal. Y que aquí no está conectado ningún tipo de seguridad. A menos que lo tengan todo en una red interna y sin conexión a internet, que es lo más seguro. Y lo más posible es que sea así y entonces estamos jodidos y hay que encontrar un puto ordenador de la red interna. Como el que tiene el... Viendo que tu discurso ha cambiado en mitad de una frase larga que no me he enterado, pero que me he enterado que el discurso ha cambiado. Entonces, ¿puedes o no puedes? Bueno, si puedo, pero hace falta un puto ordenador, ¿vale? Hay que encontrar un puto ordenador aquí dentro, ¿vale? Bueno, yo soy, creo, informático. A ver, la gente se puede conectar a internet a través de una tarjeta wifi de un ordenador interno. Ya, la gente se conecta a Facebook cuando se aburre. Sí, no, pero si es una red interna no se puede acceder más que en ordenadores conectados a la red. Sí, 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 yo se lo entiendo, pero hace falta un ordenador, así que vamos a buscar un puto ordenador. Tiene que haber un ordenador en este puto edificio que esté conectado a la red de internet. Sí, puedes creer que el del celador. Acabamos de ver uno. Quizá hay algún latiguillo libre. ¿Has dicho que en este edificio había gente? Sí, os han dicho que puede haber gente en el gimnasio y que no sabéis si también habrá gente nadando. Sí, aquí está la piscina cubierta, que está en la planta Uro y el gimnasio está en la planta Uro. Puedo intentar... Peter, ¿cuánto tiempo necesitas? Una estimación rápida. ¿Cuánto tiempo dirías que necesito? ¿Media hora? Yo te pregunto a ti, ¿tú a quién le preguntas? Al aire. ¿Media hora? No sé. ¿Más o menos? ¿Puede ser? No te puedo conseguir media hora. Te podría conseguir apenas 10 minutos. A lo mejor habrá que hacerlo en 10 minutos. O sea, si todo va bien, esto en 5 minutos está hecho. Pero, joder, acertar a la primera... Con esto estoy, pongo una película navideña que hemos preparado anteriormente. Puedo intentar darte 10-15 minutos con el celador del ordenador. ¿Vale? Espero que me los des con el ordenador del celador. Vale. Y yo para llamar la atención pongo una película navideña. Y ya el celador te lo quedas tú. Para lo que tú quieras, amiga. Para llamar la atención del resto de personas. Pues... Allí en el hall de entrada está el celador, que está el mostrador con el ordenador enfrente y el guardia de seguridad. Ah, y el guardia de seguridad. Vale. Y el guardia de seguridad, eh. Pero por eso quiero poner la película, porque te la he extraído dentro de la película. No, estamos en otra sala. Estáis en otra sala. Estáis en la planta baja. Es que mi plan era pedirle que me acompañara al baño. No, porque estoy embarazada y me encuentro un poco mal y tal, pero... Y luego si acaso vomitarle encima para obligarle a que se fuese a cambiar de ropa. Pero distraer a dos. Es que si se lo digo al celador, va a decir que venga el guardia. No, pero voy a distraer a el guardia hablando con él, porque hacemos como lo habíamos preparado estos cinco minutos. Pero a ver, Ryan. Es lo que ocurrió cuando querías que Peter hackease el ordenador de una chica que estaba sentado delante de ese ordenador. Mientras tú la distraías. Es un poco imposible. Mi intención es que mire a otro lado. Pero mirar a otro lado, si está ahí, aunque esté hablando contigo, si está Peter con el ordenador, es que no va a funcionar. Ya, pero conversación casual. Estamos mirando hacia la puerta y ya está. Peter, Ryan, no va a funcionar. Hace falta librarse de ellos durante un tiempo. Bueno, acabar cuando acabéis. Se lo digo una cosa. Hay que pensar algo. Yo he dicho, ¿puedo llevarme a uno a que me acompañe al baño que realmente necesite? A mitad me puedo encontrar peor y puedo llegar a encontrarme realmente mal. ¿Y fuerza bruta de uno en uno? O sea, estamos en la habitación, en plan del celador, ¿puedo terminar un momento? Seguridad, el celador se siente un poco mal, ¿puedo terminar un momento? Vamos a empezar ya así. Bueno, yo qué sé. Creía que queríamos una operación limpia. Que nos fuésemos de aquí sin que nadie supiese nada. Bueno, si a alguien se le ocurre una manera de dejarme por lo menos 15 minutos con ese ordenador, estoy... Vamos, yo lo firmo. No, pues no se va a poner ninguna. La cosa que se me va a ocurrir es que seguramente haya habido aquí, en este edificio, más de un... Más de un ordenador fijo, de la red interna, y seguramente hayan dejado las tomas de corriente, los latiguillos, medio ocultas, para que la gente no sea corriente, pero que todavía están ahí. Puedes ir a buscarla y consultarla en el encuentro. Sí, pero eso seguramente esté en el mostrador principal. Sí, eso es. Aparte que ya nos he dicho que esto tiene que pasar por conseguir acceso a un ordenador. O sea, eso hay que hacerlo. Ya, pero en ningún momento... Ya está, ya está, ya está, ya está. Observa, mira, ves, mira esa, mira esa, mira esa... Estamos con un salón de actos, ¿no? Vale, veis, mira esa pantalla de ahí. Esa pantalla de ese telón. ¿Vale? Me acerco a ella, me acerco, cojo de la pantalla y tiro con fuerza. De manera que se quede, lo típico que tiras de una de estas, que se queda y ya no se puede volver a subir. Sí, romperla. Romperla de que ya no se puede volver a subir. Sí, sí, sí. Quizá podáis llamar a algún celador fuerte que os ayude a subir esa pantalla que se ha roto, que la tenemos que quitar. Y yo, mientras tanto, le pido amablemente al otro que me lleve al baño. Lo veo. O sea, cada uno despista uno, ¿no? Y yo con el ordenador. Sí, y luego limpiamente... Yo lo veo. Entonces, Ryan, tú te ocupas de que este guardia te ayude a... Pero que, por ejemplo, tú cuando vayáis a subir, tú tiras o la escalera no la encontráis. O sea, entreténle unos 15 minutos, 15-20, yo voy a estar igual con el celador. Y mientras tanto, Peter, rápido, en el mostrador. Ese es nuestro plan. Vale, eso es nuestro plan. Peter, como has descansado, quítate, recuperas tu salud mental. Y Marda... Sí, ha pasado una noche, hemos descansado. Vale. ¿Cuánto habéis perdido? Había perdido 7. Todo. Había perdido 7. ¿Tú, Peter, todo? Póntelo a 0 o ponte 24. Tú habéis perdido 7, ¿verdad, Marda? Vale. Se consolida en 4. ¿Tu entereza cuál es? 6. Vale. Vale, entonces te quitas 4. Vale. ¿Sigo en esta? Ah, no, ahora estoy en cuerdo. No, ahora estás bien. Ahora estoy en cuerdo. No, espérate. Recuperas... Pero uno se... Hay una parte que se consolida. Sí, sí, esos 4 ya están consolidados. Pues ponte los consolidados 4. Consolidados 4. Ahí está, perfecto. Vale, guay. Pues seguimos. Cuando queráis. Pues salgo junto a Peter. Oiga, perdón. Disculpe, ¿me podría acompañar al baño? Le digo al... 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 Al celador, ¿no? Al celador. Al que está detrás del mostrador. Sí, sí, solo hay ese. Solo hay uno. ¿Me podría acompañar al baño? ¿Qué le pasa? Es muy vergonzoso. Me podría indicar dónde está y... Si puede venir conmigo. Es que mis compañeros están ahora mismo muy liados y necesito la ayuda de alguien. Vale. Estás tú sola, ¿no? Yo le he dicho que venga Peter para Peter ir a preguntarle al guardia que si le puede ayudar con el cacharro este. Vale. Bueno, yo no puedo hablar por Peter. Tengo que ir ya, pero no sé si es que vaya después. No vayamos a la vez. Claro, la cosa es que... ¿Pero va a Peter o va a Ryan? Puede ir Peter y decirle, oye, que mi compañero tiene un problema con esto. Entonces va el guardia y le ayuda con el proyector. Luego lo que queráis. Ese es mi plan. Sí, vale. Yo primero intento caminarme acá a este hombre. Yo soy feliz. Esta posición... Vale, Marta. Te dice... El baño está... ¿Te lo indica? Ahora, en este pasillo a la izquierda, a unos 20 o 30 metros, ahí está el icono de los baños de hombres y mujeres. Pero, pero, no sé si podría usted acompañarme un momento. Es una cosa... Me da mucha vergüenza y veo usted que es una persona formal y conoce el sitio y me gustaría que me acompañara un momento. Inteligencia más cultura, perdón, más cultura, perdón. Más comunicación. La dificultad va a ser, porque el hombre tiene que abandonar su puesto de trabajo, una dificultad de 17. Tiene que estar embarazada antes de tirar. No sé si se habla. ¿Puedo? ¿Tú sabes lo que quieres decir? No, o sea, yo iba a tirar por ahí. Es que... Bueno, como no se me ha ocurrido a mí, no lo voy a decir. ¿Modificador? Ah, ya no tengo modificador negativo. No, ya no. ¿Con el 8 lo paso? No, porque es 17. Vale, pues... Sí, no, pero lo voy a... Voy a gastar un punto de drama. Me voy a quedar a 2. Sí, a 2. Y voy a utilizar... A ver, ¿qué veo por aquí que tenga sentido? ¿Puedo utilizar mi complicación esta embarazada de un par de meses? ¿Le voy a usar yo contra ti? Bueno, dímela. Ah, contra. Yo iba a decírselo. Es que estoy en cinta y tengo un problema y necesito la ayuda de alguien. Te doy un punto de drama. Aparte del que he gastado yo. No, no gastas. Ah, no he gastado. Vale. Te doy yo uno. Superarías la prueba. Si estás aportando. Buah, chaval. Te has tomado pastillas y te han hecho mala reacción. Te tomaste el bote entero para aportar la lectura. Pero no es lo que le estoy diciendo yo a él. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. O sea, empiezas a sangrar. Y te lo notas y él te lo puede ver. Como a lo mejor hay un pequeño gueterón. Oh, Dios. La que salió. Vale. Vamos a suponer que no vas a aportar. ¿Qué es lo que se está pasando? Acepto el punto. Acepto el punto. Vale. Te doy uno. Entonces tienes cuatro, ¿vale? Cuatro. Mierda. No sé si estás aportando. No sé si estás aportando, pero algo raro está pasando ahí. Y te dice, sí, sí, por favor, acompáñame. Y se va corriendo contigo a... Vamos, que te lleva casi en brazos hacia el baño. Pues aprovecho esta situación que de pronto no está fuera de lo previsto. Y incluso me puedo llegar a intentar caer al suelo si me dejas vomitar. Sí, sí. Puedes hacer lo que quieras. Vomito. Y ahí estás en el baño ahí, pues, haciendo lo que tienes que hacer con ese acelerador. Y Peter te dice el de seguridad. Oye, ¿qué le ha pasado a tu amiga? Mira. Se la llevan corriendo. ¿Se está mala o qué? Yo pongo a cara de que no tengo ni puta idea. No sé. ¿Estaba bien cuando hemos llegado? Joder, qué raro. Mírala. Se la llevan volandas. Voy a ver lo que le pasa. Salgo, pero cierro la puerta para que no vea ya, ¿sabes? Porque el de seguridad estaba dentro de la sala, ¿no? Ayudándole al policía, ¿puede ser? No, no, no. ¿Aún no lo habéis metido? ¿Aún no lo habéis metido? ¿Aún no lo habéis metido? Hay un hall principal donde estaba el creador con el ordenador y el de seguridad está ahí, pero en el otro extremo controlando la puerta, que nadie entre o salga sin autorización. Yo no sé muy bien cómo le vamos a convencer ahora mismo de que lo importante es arreglar la pantalla, pero si alguien le va a poder convencer va a ser el policía, no yo. ¿Yo? Sí, Ryan, sí, además vosotros sois hombres de acción, ¿no? Hablaréis el mismo idioma, ¿no? Os entenderéis entre vosotros. ¿Sabéis que no tenéis mucho tiempo para hacer eso? Ryan, lo que vais a intentar, lo que voy a intentar tú, porque yo soy un patán social, vamos, yo es mejor que no abra la boca. De hecho, es como estoy como, como que no sé muy bien qué decir ni qué hacer porque como que es súper awkward. Yo estoy pensando que a ver cuándo se va este pavo y puedo enchufarme al ordenador y hacer lo que quiero hacer. Me acerco a él, a el guardia. ¿Me puede entrar la mano, por favor? Es que tengo un programa con los proyectos. Soy dos, no puedo dejar esto solo. Mi compañero ha sido de ayuda a vuestra amiga. Vamos a tardar menos de un minuto, es que se ha descolgado, necesito ayuda. Pero si... ¿Los dos no podéis hacerlo? Yo voy a ver cómo está Marda y voy hacia el baño. Es más frágil que un papel, además. No puedo aguantar con su fuerza. Joder, es que vamos a tardar mucho. No, 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 no te preocupes. Hazme una tira de inteligencia más comunicación, dificultad 17 porque tiene que dejar sola, solo el hall y eso pues sin cumplir una norma. Intelecto más comunicación. Supongo que no podemos hacer subterfugio porque es una mentira, ¿no? No, es tú donde... Bueno, si quieres usar subterfugio, úsalo, venga. Bueno, es una persona. Sí, me da igual, comunicación o subterfugio. Es una mentira, piadosa. Sí, usa lo que quieras, o comunicación o subterfugio. Toma eso. Guay, pues. Bueno, venga, vale. Pero dos minutos, ¿eh? Dos minutos. Dos minutos. Y se va, y se va, y se acompaña, te acompaña a la sala recreativa a hacer eso, vale. Vale, Peter, tú, sí, sí, eso es. Vale, te metes y lo que quieres es acceder a, tú tienes tu equipo, por supuesto, en la mochila, lo conectas rápidamente, no te cuesta nada. Lo que quieres es acceder a la base de datos de usuarios y hacer un override de la tarjeta que tengo a que sea la copia de la tarjeta de la chica, por ejemplo, que abriría su puerta o la del doctor, la del doctor. Lo que tú me digas. La copia del doctor. Vale. Te voy a pedir dos tiradas, ¿vale? Vamos a hacer la primera. Pero la primera es para acceder al sistema, ¿vale? Es un sistema complicado, no tienes, encima tienes poco tiempo, o sea que no puedes hacer muchos fallos. Es una actividad de intelecto más tu profesión. La dificultad es 20. De profesión con intelecto. 20, ¿eh? Es difícil, es un sistema de seguridad bueno. Vamos, Leo. ¡Toma ya! Vale, perfecto, perfecto. Bueno, consigues estar dentro. Eso te lleva unos minutos. Ryan, tú estás con el policía. Le dices que lo que pasa es que te tiene que ayudar a quitar esa tela que se usa para ver películas o otras cosas. Y estés ahí. Eso no va a tardar más de dos o tres minutos en que él lo quite. En torpe, diciéndole, espera, cógelo por atrás. Como que no sé lo que estoy haciendo realmente. Yo no puedo estar perdiendo el tiempo, señor. Si no lo hacemos, me voy. Que ya vendrá a sus compañeros. Que no te preocupes. Y además, te digo que escucho a todos los que entran. Tengo tan buen oído que escucho hasta los pájaros que están fuera. No me interesa. Puedo perder mi trabajo por ayudarle. Así que hazme otra tirada para convencerle de lo mismo. ¿Vale? Ahora sí que va a ser comunicación. Porque no le estás engañando de momento. La dificultad aumenta. Aumenta a 19. Porque puede perder su trabajo. Intelecto más comunicación. Dificultad 19. Mira. Bueno, pues le convence. Dice, venga, venga. Vamos, vamos. Anda, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Y le detienes ahí ya el tiempo suficiente para que Peter acabe. Con Marda no hay problema porque con lo que él ha hecho puede entretenerle el tiempo que quiera. Así que vamos con tu segunda tirada, Peter, para coger, llegar a encontrar eso en poco tiempo. Te voy a pedir la misma tirada, la misma dificultad. 20. Maldita sea. Tengo que gastar un punto de drama. Eso tiene que salir bien. Sí. Pues gastas un punto de drama. Te quedan tres. ¿Y qué es lo que...? ¿Cuál era el efecto exactamente? El efecto es... Vuelvo a tirar los datos que yo quiera, ¿no? Me lo tienes que justificar con un aspecto de tu ficha. Pues imagino que sabes cuál es. Y tienes que repetir los datos que tú quieras, pero los datos iguales se suman. Es decir, 3, 3, 3 haría 9. Y ya lo superan, ¿no? O sea, los datos iguales se sumarían cuando gastas punto de drama. Que tienes 3, 3, tienes un triple de 3 que sería 9 más 7 más 8. Sí, efectivamente. Vale, entonces, lo que te quiero decir es que tú puedes repetir los datos que quieras, pero como salga un doble 1, es una pifia y te jode la tirada y aquí lo estás sacando. Bueno, pero sí, sí, pues no vuelvo a tirar dados. Gasto el punto de drama y ya está. Vale, pues accedes, haces la copia del doctor Krugberg, que es al que le van a echar la culpa como para investigar en quien ha abierto las puertas. Y lo consigues, desconectas todos, te vas, al poco tiempo vuelve el de seguridad. Y, Marda, ¿qué te sucede? ¿Cómo acabas tu escena? Pues voy a entrar al baño y después voy a quitarme la poca ropa que tenga y ver qué está ocurriendo conmigo ahí abajo. Si simplemente es sangre o si es algo peor. No lo sabes, es sangre. Ya, ya, ya. Si solo me... Me duele mucho, mucho, mucho. Te molesta, tiene una ligera molestia. No sabes ya si es por ver la sangre y te está doliendo o porque realmente te duele y estás abortando. Solo sabría un médico. Un médico. Aquí hay médicos. Ya, ya, ya. O sea que aquí hay médicos, sí, pero... Pero voy a limpiarme tanto como pueda. Si los pantaloncitos del traje ya no sirven, no pasa nada, me quedo con el abrigo puesto. Voy a mojarme la cara, refrescarme, hacer lo máximo posible por parecer una chica normal, alegre, que va a bailar una canción de elfos. Suprimir todas mis emociones y quedarme neutra si hace falta. Respirar profundamente y esperar un tiempo, considerando que el hombre está afuera. Esperando a que yo terminase de tranquilizarme. Esperando que el hombre está afuera. Abro la puerta. Sí, ya me encuentro mejor, lo siento. Son los nervios del baile. Es mi primer año esta vez. Ahora sí, ahora... Bueno, no, el abrigo lo llevo puesto, digo. Ahora sí, el abrigo. No, 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 el abrigo lo llevo puesto. El hombre tiene cara de preocupación, ¿vale? Dice, hostia, seguro que está bien, me ha preocupado. Como he visto que estaba sangrando, no sé si era la regla o cualquier cosa peor. Le he traído ropa que hay aquí. Y ahora vamos a dejarlo al azar. O sea, porque te quiero cambiar un punto de drama. ¿De qué color te da la ropa si te la quieres poner? Lo que tú me digas. Tira un dado a ver qué color puede ser. Negro, blanco, verde o azul. O con un punto de drama lo eliges tú. Punto de drama y se hace blanca. No, tira un dado. Tira un dado, vale. Uno, me voy a apuntar por aquí sin olvidar. Uno sería blanca. Dos, verde. Tres, azul. Cuatro, negro. Os recuerdo, blanca es un paciente. Verde es un celador. Azul es un médico enfermero. Negro es de seguridad. Ah, pero es el outfit entero. El trajecito de... O solo... Sí, te ha traído el traje entero. Ah, me puedo disfrazar. Qué guay. Pues puede estar bien. Y es un dos que es verde de celador. Verde, de celador. Te he traído un traje. Te he traído un traje que tenemos aquí. Pues para, si surja algo de... Más creo que está tu talla. Y te la da, pues te quieres cambiar. Tome, tome. Ah, pues muchas gracias. Y he traído unas toallas. Y he traído unas toallas. Muchas gracias, sí. Porque se ha... Sí, bueno. Ahora mismo el traje este es un poco indispuesto. Vale, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras, si quiere, en el edificio del frente, tenemos la lavandería. Y tenemos secadoras. Por si quiere lavarlo, pues yo creo que para la actuación estaría seco. Salvo que haya tenido alguno de repuesto. No. Sí, pues mire. Si puede llevarlo a lavar. No, no. Yo no me puedo ir de aquí. Puede llevarlo tuyo. Llamo a Jimmy y compañeros y no va a haber ningún problema. Vale, vale. Sí, sí. Está bien, está bien. Vale, pues él vuelve a su puesto de trabajo. Imagino que os reunéis los tres en la sala recreativa ya solos. ¿Vale? Estáis los tres solos. Me veis ahora vestida de celadora. Vale, eso es. ¿Qué ha pasado? Yo no lo he visto. Yo no sé qué ha pasado. No, ha salido bien. Le he dicho, he mentido y le he dicho que estaba sangrando. Pero todo está bien. Me ha dado esta otra ropa. Me ha dicho que puedo llevar la mía. ¿Eh? ¿Puedo averiguar si está metiendo? Sí, claro. Sí, yo no tiré a la enfrentada. ¿Comunicación? No. Ella tiene que... Yo tiro subterfugio. Tú tiras lo otro. Claro. Es ella, Marda, tira intelecto más subterfugio. Y tú tiras intelecto más comunicación. Y enfrentada. No digo nada. Eso es lo que ya sabes. Lo simplemente de... Estilo de... Levanto la ceja y ya está. O sea... Bueno, ahora tenemos la parte difícil del plan. Las cámaras. ¿Por qué eso no se le había ocurrido a Peter? De todas formas, si mal no recuerdo, cuando le preguntamos al médico que nos dijo los cuatro edificios que tenía cada uno, el que nos dijo que tenía la zona de control era el de enfrente. O sea, sé el mismo en el que estaba la bandería. No. ¿Ah, no? No era en el sur. Yo le pregunté y me dijo que en el norte estaban todos los... Esto, el gimnasio, la piscina, las salas de recreativos. Y que en el sur estaban... No recuerdo si dijo la bandería, pero creo recordar que dijo que la de mantenimiento estaba en el sur. Mantenimiento, pero no control. Pero podéis recordar, pero podéis recordar de los letreros que la saga de control está en el edificio de los internos. Estará en el sur. Ah, de los internos. ¿Vale? Y eso no se le ha ocurrido a Peter, salvo que me quiera gastar un punto de drama. Nah. Vamos a ver cómo salimos de esto. Vale. Joder, ¿por qué era Navidad? A ver, yo estoy pensando en dos posibilidades. Posibilidad uno es que más de aquella cámaras... O sea, tenemos una persona vestida de celadora con una tarjeta que abre todas las puertas. Sí. Bueno, bastantes. Sí, y después saldrá con una persona vestida de Papá Noel drogada. No, no. Saldrá con una persona vestida de interna hasta que vengáis a donde estamos nosotros y entonces ya damos el cambio de Papá Noel. Pero saldrá drogada. Bueno, estoy un poco trabajando el plan conforme lo hablamos, ¿vale? O sea... Hay que... O puedo... Puedo intentar... Convencerla. Al menos eliminar sus resistencias. Os recuerdo que os dijo, por si no lo recordáis, que solo abre la puerta al Dr. Kruger una vez a la semana y al que le lleva la comida todos los días. El Dr. Kruger cuya llave tenemos. Sí, 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 no, pero me refiero que solo admite a la visita de esas personas. Ya, 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 pero mi idea es no dejarle opción a que... La idea es abrir la puerta a nosotros y ya está. No dejarle opción a que... Bueno, claro, es verdad. Las cámaras van a... Vale, pues... Tenemos que coordinarnos para que las cámaras dejen de grabar en el momento en que yo vaya a entrar. ¿Cómo van a dejar de grabar exactamente? Porque tú vas a ir a la sala de control y hacer que dejen de grabar. Digamos que yo creo... Estoy bastante segura de que... Si saco el libro de la bolsa, de que con esto y yo entrando soy capaz de hacer que ella... Además, entrando de sorpresa, entrando de golpe y haciendo unas cosas que pone en este libro, creo que puedo dejarla sin defensas y que obedecerá a mi... No obedecerá a mis órdenes, pero no le voy a dejar opción a que presente resistencia. Aprenderme todos una tirada de intelecto y cultura. Intelecto y cultura, para recordar una cosa. 17. 17, 15. El mío es el 18. Y 18, vale. Pues, ¿todos recordáis que Kruger dijo que ella solo abría la puerta a él y al alcedor de turno, a quien le tocase ese día, llevarle la comida? No, si eso lo sabemos. Si eso lo sabemos. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Repite, ¿qué es exactamente lo que recordamos? Ella solo abría la puerta... Eso es. Ah, pues que entonces a lo mejor su puerta no se puede abrir desde fuera. Pero ¿cómo es eso posible? Entonces hemos estado... No puede ser. No puede ser una paciente tan... No está. Una persona que puede tener tendencias suicidas no puede estar... Claro, 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 claro. Una persona que puede tener tendencias suicidas no puede estar cerrada. Una persona que ya... Yo os lo digo lo que os dijo el profesor. Y eso lo dijo el profesor, ¿eh? No lo dijo ella. Pero es incoherente. Es decir, nos ha... De hecho, ella nos decía... Si entráis, me corto. ¿Eso es porque teníamos la posibilidad de entrar? Eso no. Eso es verdad. Ella dijo, si entráis, me corto. Eso es porque teníamos la posibilidad de entrar. Bueno, y esto lo vamos a descubrir cuando estemos delante de la puerta, básicamente, ¿no? Claro, sí, sí, claro, claro. A ver, vale, vale, vale. Cambio de planes. Vamos. Marda. Y yo vestido de Papá Noel. Porque el día 24, una celadora con un tío vestido de Papá Noel al lado, tampoco es una cosa tan extraordinaria. Tampoco va a ser muy raro, no, no, no. No es que la gente diga, alerta, alerta, Papá Noel, el día 24, ¿no? Sí, sí. Vamos a la puerta. Digo, ¿por qué voy yo? ¿Por qué? Porque vestido de Papá Noel puedes hacerte pasar por el doctor. No, porque si abrimos la puerta y algo de lo tuyo falla, yo a lo mejor puedo meterle la idea en la cabeza de que tienen que acompañarnos por las buenas. ¿Y yo me he quedado aquí? Pues no, no. Y tú te quedas aquí, preparado para que en cuanto lleguemos, nos cambiamos todos a Papá Noel y vamos a la furgoneta y seguimos corriendo. Convencerle a las buenas. No, 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 es convencerle a las buenas. Os voy a dar otro detalle. Ah, vale, no, no, sí. A ver, los dos vamos a hacer mmmm, pero... Vale, vale. Os voy a dar otro detalle que podéis recordar es las puertas no son de seguridad, son puertas normales que podríais derribar. Creo que eso no lo dije. No son puertas blindadas, ¿vale? De que no es que para no necesitas un misil. Es una puerta normal con un cierre magnético, pero que con una patada suficientemente fuerte la podríais abrir. Patada que yo no voy a dar. Sí, que tú no vas a dar. Mi estado no está para dar patadas ahora mismo. Digo que eso también lo tenéis. Yo diría que el plan fuese ese. Vamos. Tarjeta. Entramos. Hacemos lo que haga falta con ella y la sacamos. Yo digo que si yo consigo tal, yo creo que puedo sacarla bien, consciente. Vale. Creo. Vale. Pues venga, vamos allá. Ryan se queda, le decís que se quede allí, ¿no? Estoy haciendo pruebas, pongo una película. Voy a llamar. Sería, espera, espera. ¿Cuántos puntos de drama tienes, amigo policía? Cinco, ¿no? Los cinco. ¿Por qué no gastas uno para que tengamos unos walkie-talkies? También. ¿Más que unos walkie-talkies o algo más pequeño? Pinganillo, mejor. Pinganillo, claro. Pinganillo, tipo pinganillo. Sí, sí. Para estar comunicados. Porque yo creo que cabe la posibilidad de que haya que comunicarse de urgencia. Ponte lo tú y que parezca un micro, yo no lo llevo. Yo lo tengo en la barba. Vale. Pues Ryan se gasta un punto de drama para haber traído esos comunicadores que os puedan comunicar a distancia. Bien, pues Ryan, tú te quedas allí probando, haciendo el paripé, por si viene alguien preparando. Y Marta y Peter se dirigen, Marta vestida de celadora, y Peter vestido de Papá Noel se dirigen al edificio 4, el edificio de los internos. Mucha gente os mira, sobre todo te paran a ti, Peter. Ah, Papá Noel, ¿qué me vas a tener esta noche? Ah, Papá Noel está aquí. Cosas de esas, o alguno te pide alguna foto, pasarse contigo, te paran, tardáis más de lo previsto. Y bueno, llegáis al edificio 4. Y bueno, abréis, imagino que es la que abres, Marta. Sí, entro yo sin pararme de entre los guardias, le estoy explicando. Sí, ya verá, son bastante tranquilos, no va a tener ningún problema cuando salude a nuestros pacientes. No se preocupe, en absoluto. Los guardas o celadores que hayan por allí, ¿os saludan? Hola. Buenas, días. Ya está aquí Papá Noel, chicos, dicen a los pacientes. Algunos de los pacientes te dicen, Papá Noel, te paran, te dan algún abrazo, alguno te tiene que dar un beso. Y hay uno, hay uno, que te dice, Papá, Papá Noel, quiero, quiero que te lleves al acechador, quiero que ese sea mi regalo, el acechador. Llévatelo, llévatelo. Y ves como otro celador se le coge y dice, vamos, 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 Peter, vamos, vámonos, vámonos. Y se le lleva, no molestes a Papá Noel. Bueno, os dejan tranquilos, que vayáis hasta la habitación de Liliana, que como veis, pues allí poca gente se acerca. Bueno, no sé si queréis ir allí, pero bueno, tenéis... Sí, 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 yo no he... sí. Vale. ¿Veis esas cámaras que están grabando? Sí, sí, pues por eso ni siquiera me paro, cojo la tarjeta y hago... Suena, sale verde y cuando abres la puerta está trancada. ¿Quién va ahí? Que no quiero visitas. ¿Quién va ahí? Fuera de aquí. Llamar a seguridad. Comida, 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 comida... El celador, el celador. Comida. ¿Tu comida? A ver, cuando digo celador hay hombres y mujeres, ¿eh? Cena de Navidad, cena de Navidad, cena de Navidad. Ah, es verdad. Es tu cena de Navidad. ¡Ho, ho, ho! Cena de Navidad, es un poco pronto, ¿no? ¿Qué hora es? Estoy un poco... Al bolso de Navidad. ¡Ho, ho, ho! Bueno, vale. Esperad un momento. Y veis cómo corre un mueble... Sacó el libro, sacó el libro. Y busco la página. Vale. Pues mientras eso, ¿qué página buscas? Eh... Se nos ha caído el policía. La página 191, creo que era. Que es... Eh... Vamos a ver qué hechizo es. Ojos del abismo. Vale, 192 es. Pues 192. Pues 192. ¿Te has leído lo que hace? Porque yo no me acuerdo ahora mismo. Cuando un personaje emplea este poder, cualquiera que mira sus ojos podrá ver reflejos, sombras o perfiles de más allá de los abismos del tiempo y del espacio, lugares y criaturas inconcebibles. Esta visión puede resultar enloquecedora y desquiciante. En términos de juego, esta vida arcana puede servir para intimidar, hipnotizar o aterrorizar. Mi idea... Perfecto. Mi idea es... Y eso, hipnotizar. Vale. Eh... A mí me pido una tirada. Imagino que esto te lo has aprendido antes, con anterioridad, porque te lo tienes que aprender. Sí, claro. Una tirada de voluntad y arcano. Es que yo creo que es ocultismo, pero... Inteligencia y ocultismo... Pero es para aprenderlo. Sí, ocultismo. Vale, vale. Entonces sí que es ocultismo. Ocultismo, dificultad 14. Esto lo has preparado previamente. Ajá. Pero bueno. Pues nada. Utilizo el punto de drama de mi... Eh... De mi intelecto, que es Adora Aprender. Para quedarme con el 7 y se queda en 14. Guay. Lo has aprendido, te lo has preparado. Pero lo único que para lanzarlo sí que necesitas el libro. Sí, he dicho que lo he sacado. Sí, 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 sí. Y ahora... Es un uso medio. Vale. La dificultad va a ser 15. Para que tú hagas lo que... Lo que hagas. Ahora lo veremos como realizas el hechizo. Ajá. Y para... Has dicho... ¿Cuánto has dicho? Has dicho 15. 15. Y utilizas... Y utilizas... Los... El... Voluntad... No, aquí es voluntad más ojos del abismo que aquí tiene un 4. Sí, exacto. Así que voluntad más 4 de ojos del abismo que es la puntuación que tiene en el libro. Dificultad 15. Para que cuando abre la... Corre el mueble que tenía trancada la puerta. Y abre la puerta y veis a Liliana. Tú lo quieres lanzar, ¿no? Ajá. O quieres hacer... No, no, no. Quieres lanzar a Med. Mira. Inmediatamente, mira. Buscar sus ojos. Buscar su mirada. En plan, si doy un paso hacia adelante, ve a mirar a los ojos. Y en ese momento... Vale, sí, 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 sí. Tenerlo lanzado. Vale. Ojos del abismo. Vale. Entonces, es voluntad más 4. Pues... Deseadme suerte. Vale, has dicho 15, ¿no? Con ese punto de drama llego justo. Ahora lo... El que voy a gastar ahora. Ah, vale. Que se ha gastado. Vale, vale, vale. Quedándome a dos, voy a utilizar mi habilidad de cultura, que es lectura densa para... Digamos que... A ver... Bueno... No sé si tengo que utilizar una de las que... Para justificarlo, digo. Lo que tú quieras. Vale. Pues voy a utilizar... No, voy a utilizar... Que... Voy a utilizar uno de mis hitos, que es que un día tuve que decidir deporte o lo oculto. Tomé la peor decisión, pero no me arrepiento. Digamos que... Esta fuerza de voluntad que tengo yo para decidir entre dos cosas tan importantes en mi vida, que fue... O dedicarme a este culto y a tener una familia. O al deporte, que me estaba yendo bien hasta en cierta medida. Incrementa mi voluntad en el deseo de que quiero continuar adelante con esto. Así que utilizo el punto de drama, me quedo con ocho y eso es un quince para Ojos del Abismo. Bien. Antes de rolearlo, Marda, quítate cinco puntos de... Cordura, no sé el nombre. Peter, haz una tirada de entereza, dificultad quince. Dificultad doce. ¿De entereza? Sí. Y ya está. No tengo nada más. Solo entereza. Entereza. Vale, lo pasas, pierdes un punto de... Esta, de... Salud mental, ¿no? Cordura, no me sale el nombre ahora. Sí, de cordura. ¿Pero eso es por verle realizar un hechizo? Por verle. Por verle realizarlo. Vale. De salud mental. Yo creo que todavía no lo he visto hace ninguno de estos hechizos. No, tú no estás. Es que en teoría está... Vale. Todos los hechizos hasta el susurro. En teoría es como algo visible. Pero bueno. O sea, si aquí se rolea que no, no. No, el problema es que el uso menor no afecta. No se afecta. Vale, vale. Y hasta ahora has usado el uso menor, Peter. Tú no has usado el uso medio. Vale. Pues... ¿Cómo haces el hechizo, Marda? Miro a sus ojos. Yo realmente supongo que no sé qué es lo que se refleja en ello. Supongo que es algo más allá de su propia comprensión. Y lo que quiero es aturdirla. Y como realmente su psique a estas alturas me da un poco de igual. Si lo que hago es dejarla catatónica con tal de poder cogerla de la manita y llevarla amablemente a que me siga. Lo que no quiero es tumbarla en el suelo ni enloquecerla para que se ponga a gritar. Lo que quiero es dejarla catatónica, vegetal, inmóvil. Aunque sea temporal. Por un tiempo largo. Perfecto. Como has sacado el hechizo, lo consigues. La dejas catatónica a tu merced. La tienes hipnotizada. Cuando abre la puerta, veis a esta mujer. La voy a poner otra vez en pantalla. ¿Dónde estás, amiga mía? Esto no es. A ver, a ver. Aquí. Sí. A esta mujer. Totalmente súper delgada, demacrada. Y podréis ver que la habitación está totalmente... No he dibujado. Labrado. Ha labrado runas por toda la habitación. ¿Cómo se llama dibujar en un material? ¿Cincelado? No. No, labrado. Yo creo que es labrado. Grabado. Sí. Grabado, sí. O un grabado, ¿vale? Sí, sí. Había grabado, pero no con tinta. O sea, ha usado un objeto punzante. ¿Vale? No, hombre, tampoco un cincel. Pero sí algo. Vale, vale. Runas por toda la habitación. Y te fijas que son brazos. Ha empezado a hacer también esas runas. Me fijo que sus brazos están las mismas, pero que se las ha dibujado, se las ha cortado o como... No, 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 no. Se las ha tatuado. Son tatuajes. Hacerme a ambos una tirada de entereza. Dificultad 12. Vale. Yo lo que voy a suponer es que los tatuajes ya los trajo de casa porque si no... Aquí no creo que... No, no, no. Ves que no porque... Mira, saca una pifia. No lo puedes repetir. Toma, ya. Y vale. Vale, tú lo pasas, no pierdes nada. Peter, tú pierdes el lado central. Tienes suerte que es el 1 de salud mental. Vale. Ante esa visión. ¿Ves que es un otro día de su casa? Porque hay algunos que están recientes y algunos tienen todavía sangre o costra. Y ahí estáis. La tenéis a vuestra perfe. Estos tatuajes... Yo voy a sacar unas fotos. Estos tatuajes se los ha hecho aquí. ¿Peter? ¿La pregunta? A Peter. Ah, vale, vale. Peter no te hace ni por tu caso. Yo estoy fascinado con estas runas. Entonces estoy sacando fotos con... O sea, en plan ahí vamos. Vamos a flipar luego. Los quiero... En plan... La remango... ¿Hasta dónde llegan sus tatuajes? Hasta mitad del brazo. Mira, uno está hasta mitad del brazo. Y otro por aquí. Es como que no está acabado el proceso. Peter, aquí también, por favor. También tienen el cuello. ¿Y el cuello hasta dónde llega? Ves que tiene medio pecho. O sea, medio torso. Ha cogido un pecho y todo. Bueno, no la voy a desnudar aquí. Más adelante... Cuando la veas, cuando lo miras, pues ves que está muy delgada. Más adelante sacaremos fotos a ella. De momento, sácale a los brazos. Venga, va. Saco fotos a los brazos y ya vamos de aquí. Jo, jo, jo. Feliz Navidad, ¿no? Muy bien. Vámonos, Liliana. Vámonos. Ven. Mis ojos. Cojo a Liliana de la mano y la acompaño como si estuviese acompañando a un paciente. Papá Noel. Papá Noel, cógele la otra mano. Volvéis por el mismo camino, ¿no? Con naturalidad, ¿no? Sí, claro, con naturalidad. Vale, cuando pasáis por la primera puerta de seguridad y el guardia reconoce a Liliana, os mira con ojos abiertos porque está totalmente sorprendido de que esa mujer haya salido de su cuarto porque nunca sale y no deja que entre nadie. Estos no son los droids que buscáis. La magia de Papá Noel... La magia de Papá Noel es increíble. ¿Eh? ¿Has visto? El milagro navideño es casi milagroso. Es la mejor terapia, es la alegría, desde luego. Yo le miro... En el fondo de mi corazón es que es esta fantochada que estamos viviendo. Yo le miro y voy a intentar introducirle en su cabeza la idea de que tiene que guardarle el secreto de lo que acaba de ver. Lo mejor es no decirle nada a nadie, si no se va a meter en líos. Vale, es el primero, pero va a haber muchos más después. No sé si este hechizo lo quise hacer. ¿Una tirada difícil para que este pensamiento sea para toda la planta? O ir cada vez que te pide una tirada de esto. De dificultad fácil. Vamos uno a uno, ¿no? Así lo vamos a estar matizando. Hostia, vale, vale. Tampoco serán tantos, ¿no? O bueno, yo qué sé. Venga, nada. Ha dicho que había dos... Además, en las puertas hay dos en cada puerta. Ahí tendrías que hacer bastantes tiradas porque al final todo el mundo se va a sorprender y se va a acercar. Si tú quieres hacer... Claro, yo, si te digo la verdad, pensaba que íbamos a tener un evento de estos, ¿eh? O sea, al pasar por la puerta del edificio y ya cruzábamos el parking y ya está. Claro, pero ella está en la segunda planta. Tenéis que salir de la segunda planta, bajar a la primera, salir de la primera y luego salir. Sabiendo eso, o sea, sabiendo que por cada planta, o sea, sabiendo que la ruta tiene más checkpoints... Claro, tienes tres checkpoints. Sería bueno intentar pensar otra ruta. Pues se pregunta... Vale, pues... O sea, ¿qué sirve? Mi respuesta de con naturalidad es porque yo pensaba que habría un checkpoint que dices, bueno, pues uno, ¿no? Yo solo lo he pensado... A ver, espera, si conocemos el mapa, porque lo tenemos delante... Bueno, pues es que el mapa solo sale una entrada. No, no hay mapa del interior. Ya, ya. ¿Es una ruta? Hay salidas de emergencia, porque tenéis los mapas de la ruta de emergencia. Sí, pero me imagino que eso hará... Sí, claro. Piensas bien, Marda. Peter puede intentar que no suene, si quiere. Pero no desde dónde estamos. No, en el mismo sitio, jodiendo la alarma de una manera bastante burda. Tirando una piedra. Arrancando el cable, sabiendo el que cable tienes que arrancar. Eso es electrónica. Ah, muy bien. Si queréis hacer eso, ¿vale? Vale, vale, vale. Peter puede saber desactivarla. Pues salimos a... Pues igual es más sabio eso que intentar... Sí, no, desde luego, desde luego. Desde luego. Pero no sería tan épico. No sería tan épico, pero... Estamos ya tan cerca, estamos ya tan cerca. Porque si nos fuésemos, si consiguieses convencer a todo el mundo y nos fuésemos de aquí, literal, realmente habríamos... O sea, nadie hubiese sospechado nunca nada de nosotros. Que ha venido una ONG a... Estos miembros no... Eso sí. Y han hecho la magia. Bueno, he cerrado la puerta de Marda también. La he dejado cerrada. De Marda, de Liliana, la he dejado cerrada. Vale, guay. No sé, pero estamos tan cerca que vamos a ir sobre seguro. Arrancar en los cables de la alarma me parece mejor. Vale, pues buscáis, mirad ahí los mapas, porque qué ruta de emergencia es la más cercana. No os cuesta nada encontrarla. Os contáis con algunos pacientes que os miran absortos y se alejan cuando ven que es Liliana la que os acompaña. Lleguéis a esa puerta. A Peter no le... Peter, ve avanzándote tú. Ahora vuelvo. Puedes poner las chaquetas tuyas y así. Voy avanzando. ¿Quieres quedarte aquí sola? O te quedas con... Voy arriba. ¿Arriba? ¿Qué vas a hacer arriba? Curiosidad. Vamos a hacer una tirada. Porque Peter es un inepto social. Entonces es posible que solo con eso diga... Vale, ¿sabes? Pero me gustaría dejarlo a los dados. Muy bien. No simplemente a esto. ¿Qué se os ocurre que debería tirar para esto? A ver si... Una especie tirada de engaño, ¿no? Más o menos. No, tampoco... No te voy a engañar. Supongo que eres capaz de discernir que lo que quiero es ver qué es lo que es el aullador, el... Acechador. El acechador. Quiero al menos buscar al acechador. Ah, si me lo dices yo te voy a decir que guay. O sea, Peter tiene cero sentido del peligro. No, pero tú vete yendo. O sea, no podemos manejar a esta señora. Claro. Por Liliana, me la llevo. Claro. Eres Papá Noel. Estás llevándote a una paciente. Ella no te va a hacer absolutamente nada. Yo voy con la tarjeta a preguntar... ¿Cuál era la habitación de...? Pero por lo menos acompáñame hasta la puerta de emergencia. Sí, yo ya había supuesto que estábamos en la puerta de emergencia. Ah, vale, vale. Vale, no, sí. Estoy contigo en la puerta de emergencia. Si suena la alarma, vamos los dos corriendo. Haz tu tirada, haz tu tirada. A ver, para desactivar la alarma de una puerta de emergencia, Peter no le va a costar. Se abre los cables, los manipula, corta lo que te haya que cortar... No pretendo que eso quede perfecto. O sea, si queda con los cables colgando... Lo he dicho, voy a... Quiero saber... Preguntar, saber quién es el acechador. ¿Qué es el acechador? Quizá es el nombre de un paciente y simplemente está ahí arriba gritando y pegando golpes. Acechando. Acechando. Si está en el sexto nivel, no va a estar suelto. Vamos un poco con Ryan, que bueno, que si está ahí... No sé si quieres hacer algo, Ryan. No, he puesto una película para que la gente esté detenida y no me esté mirando los gardos y hacer preguntas, respondos. Vale, pues si tú sí quieres hacer algo, avísame para darte paso. Vale. Mirando el móvil de vez en cuando, digo, esto está dando un huevo. La verdad es que está dando un huevo. No puedes comunicarte. Ya, pero no quiero llamar atención. ¡Chico, chico! Ahí es medio... No... Vale, Ryan, tú realmente tú estás... Tú estás solo, la verdad. Nadie te está molestando. De vez en cuando pasa algún paciente que ha ido al gimnasio, te mira, se ríe y se va, pero nadie te molesta. Estás trabajando y el cerador y el de seguridad se encargan de que nadie te moleste. En cuanto baja un paciente, rápidamente van a por él y se le llevan de allí. Vale, pues vamos primero con Peter, que llevas a Liliana del brazo. Abres la puerta de emergencia en un segundo de incertidumbre, pero no suena. Y bajas por unas escaleras de incendio que dan directamente a los jardines en un lateral del edificio. Bajas y nada, en cuanto... Antes de... En cuanto estás a... A ver, cojo el mapa. Estás bordeando... Antes de llegar al jardín central, dos huellas de seguridad se acercan a ti, van directo a ti, van muy rápido y con cara seria. ¡Alto, señor! ¿Qué está haciendo Asteo aquí? ¿Por qué ha salido por la puerta de emergencia? ¿Quién es usted? Identifíquese. Porque hay un fuego y deberíais ir ahora mismo a tener la situación bajo control. Es una tirada difícil. Dificultad 16. Es lo único que se me ha ocurrido en el momento. Media, media, media. Pero de convencer o de hechizo. De hechizo, de hechizo, de hechizo. ¡Ah, vale, vale, vale! No pretendo que eso ni... A lo mejor. Ni hueles remotamente. A lo mejor. Por un taxi y tu habilidad cercana. ¿Por qué? Con voluntad, ¿eh? Con voluntad, ¿eh? Y va a entrar, ¿sí, no? 16. Vale. Y ni aunque gaste, ¿no? ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro, claro! Si gaste el punto de drama, el 7 más el 7, gastando punto de drama, pero rápido, vamos. Vale. Y tengo ya, vamos, un manchurrón de sangre en la camiseta, así. Vale, estás ahí. Y dicen... Bueno, ¿qué aspecto usas para repetir? Ah, ¿qué aspecto uso para repetir? En busca y captura. Estoy acostumbrado a estar en busca y captura y a esquivar a las figuras de autoridad en el último momento. Bueno, pues vale. Y... Tienes... ¡Es verdad! ¡Fuego! ¡Vamos a apagarle! ¡Rápido! Y se marchan corriendo en otra dirección y te dejan el camino libre para hacia el edificio número. Yo, el problema es que ahora mismo no podemos comunicarnos con Marda. O sea, yo ahora mismo cargaría esto en el coche y esperaría con el motor encendido hasta el último segundo. Sí, sí. Vale. Vamos, tú te diriges hacia el gimnasio y vamos a ver si llegas o no. Marda, esta es la segunda planta. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta lo más alto que pueda. Hasta la sexta, que es donde... Vas subiendo plantas, vas abriendo puertas, lo de seguridad te saludan. Vas viendo cómo, según vas subiendo de plantas, los pacientes o están encerrados, son más agresivos. Así que hay algunos que están con más vigilancia, algunos que están atados a las sillas, algunos que están encerrados ya en sus habitaciones. Hasta que llegas a Arriba del Todo y Arriba del Todo hay otra planta más arriba que sería la guardilla, pero en esa planta, que es la quinta, luego la sexta sería la guardilla, notas como que hay muchas luces fundidas, muchas luces que iluminan muy poquito. Voy a darme una vuelta por la planta, buscando algún guardia, si lo hay. No, no hay ninguno. Esta planta está abandonada. Pues... Ah, pero abandonada, es que con las puertas de los pacientes están abiertas todas. Bueno, podrías abrir, pero no hay pacientes. Ah, pero... Son habitaciones que están... Ah, vale, vale. Pues me paseo por toda la planta, caminando despacio y cautelosa. Vale, no oyes nada, solo lo único que puedes ver es las escaleras que subirían a la guardia, que son de esas que tendrías que bajar. A ver... ¿Cómo se llama este hechizo? Leer las estrellas. Esta habilidad permite averiguar información sobre los mitos a perder la observación del cielo nocturno. No es de noche aún, ¿no? No. Antes... Te corto un momento. Esto te da fechas. A deberte sobre los grandes acontecimientos futuros relacionados con los mitos. No sé si podría justificar mucho para ver qué está ocurriendo aquí. Si hay algo sobrenatural en este lugar. ¿Pero qué hechizo me estás hablando? Leer las estrellas. Página 191, ¿no? 191. Vale. Peter, súmate siete puntos de... Quítate siete puntos de cordura. Arriba. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Ah, por el hechizo. Que se me ha olvidado decírtelo. Porque has hecho un uso medio y es el lado del medio que es un siete. Ahora estoy alterado. Ahora tienes menos dos a todo. ¿A todo? Vale. A todo. Para curarte, pues, descansando. Las estrellas... O con drogas. O con drogas, bueno, sí. Pero bueno, descansando se quita. Vale. Bueno es saberlo. No, esto tienes que ver el cielo. Ya, ya, ya. No, no. Y no es de noche, no es de noche. Y no es de noche. Pues... Si no oigo nada... No, no. Todo el silencio. Pues... me voy a ir. Vale. Por donde he venido me voy. Vale. Pensaba que sería un paciente, pero si no es un paciente... Esto es problema de la gente de... Tenía mucha curiosidad, pero... No voy a subir a una guardilla en un lugar donde no... Claramente aquí no debería haber nadie. Así que... me voy a alargar. Y esta vez por la entrada principal. Vale, perfecto. Bueno, pues... Peter, ¿tú quieres ir directamente a la furgoneta o a la...? No, yo al gimnasio a recoger a Ryan y vamos a la furgoneta. O sea... Pero ya, vamos. Vale, pero entras al edificio 2. Ese era el que estábamos antes, ¿no? Donde está Ryan. Sí, donde está Ryan. ¿Puedo salir fuera...? No, no, no. Voy a la furgoneta porque yo me puedo comunicar con Ryan. Así que voy a la furgoneta y me comunico con Ryan diciéndole... Ryan, amigo, sal a la furgoneta ya. Por favor. Dejo las cosas, lo que no sea vital y importante y me voy. Vale. Meto a... Liliana en la parte de atrás de la furgoneta. ¿Vale? O sea, no sentada y visible, sino... sino en plan como carga. El plan era vestirlo de Papá Noel. Ah, ya también. Es verdad. Es más divertido si lo he visto de Papá Noel. Le digo que se vista de Papá Noel dentro de la furgoneta. Vale. Y se empieza a desnudar, se desnuda la ante tuya y se empieza a vestir, se pone el traje. Al poco tiempo llega Marduk, imagino que irás andando rápido. con naturalidad, con naturalidad, pero sí, andando un poco rápido. Un poco rápido. Y a ver si estén los tres en la furgoneta. Que conduzca Ryan, ¿no? Claro. O sea, siempre imagino que el polis habrá mejor conducir mejor, ¿no? Sí, pero... Es verdad, es verdad, es verdad. Para salir lo suyo se le conduzca yo. Sí, porque eres tú el que ha entrado. No, 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 no. O si no reconocen la furgoneta puedo conducir yo y decir que me voy a casa, ha terminado mi turno, es Navidad. A la furgoneta van a reconocer seguro. Ah, bueno, pues... Que conduzca el policía, que conduzca Ryan y cualquier mentira que les cuente yo no va a colar. Que conduzca Ryan. Peter, límpiate un poco la... Joder, me cago en su... Tienes ahí una toalla. Venga, vámonos de aquí echando a los tías. Y si te paran y se ponen tontos, rompemos la valla como las pelis. Vale. Atranco en Navidad. Conduce... Conduce Ryan Nora a furgoneta y... ¿Peter va de copiloto o va Marda? ¿De copiloto? Sí. ¿Qué preferimos? ¿Uno que va vestido de celador o uno que tiene la cara llena de sangre? Ah, pero yo... Ah, bueno, pero yo tenía mi abrigo. Bueno, no, no. Sí, te puedes... Pero te puedes cambiar. Te puedes... Tenis... Sí. Te puedes cambiar. Me puedo poner ropa normal, ¿no? Ropa de... Me pongo ropa. No la de elfo. Ropa. Vale. Entonces, tú vas de copiloto, Marda. Sí, yo voy de copiloto. Y Peter va detrás. ¿Vais a usar esa droga que habíais comprado? Ese sedante. ¿Están tranquila, Liliana? Liliana está tranquila, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabemos cuánto dura ese efecto? Lo que digas, Marda. Que ya ha calculado. Eh... Pues yo calculé una hora. O dos. Lo suficiente como para sacarla. Eh, duérmela. Pero cuando esté muy ya un poco... Nos va a dar igual. Así que yo la drogaría ahora. Esta... Es un Papa Noel muy cansado. Hazlo, pero no tenías... Sí, sí. Estamos fuera ya. Cojo su brazo lleno de tatuajes y introduzco la jeringuilla. Bueno, a no ser que haya... Será de vía oral, que estoy diciendo. Liliana, cariño, tómate esto. Claro que sí. Y se lo toma. Y a los 20 segundos ves que se empieza a recostar y a quedar dormida. Vale, entonces, Marda va de copiloto. Ryan conduce. Y Peter, tú vas atrás. Con Liliana, ¿no? Correcto. Vale, eso sí. Vale, pues cogeis la furgoneta. Os dirigís hacia la puerta de salida. Donde, bueno, la valla está cerrada. Para controlar la entrada y salida de coches. Y, bueno, como cualquier cosa rutinaria, os paran. Y el guardia que os recepcionó os va a despedir. Es la misma persona. Bueno, veo que ya habéis acabado, ¿verdad? Sí. Ahora trae el resto y ya está todo montado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues darme sus identificaciones, por favor. Toma, ahí está. Y en ese momento, ves que lleva un pink anillo. Recibe una notificación. Y, un momento, y se aleja. Se va al... A cerrar y tal. ¿Puedo llegar para saber qué está pasando? Por supuesto. Inteligencia más percepción. No, perdón. Reflejos más percepción. Espero no tener que volver a hacerle ojitos. Te generas percepción. Pero tengo una cosa. Y, bueno, no está bien. Tengo una cosa, una pistola. No, pero como soy policía, vos podré usar otra cosa. Que no fuera lo que se hace. A ver, si quieres usar... Bueno, has tirado. Te voy a decir, si quieres usar tu profesión, también te valdría. Así que el policía... Tengo... Tengo lo más... Lo ha salido muy bien. Sí, no, la serie de puta madre. Vale, perfecto. Ves, por el retrovisor, que se acercan varios guardias de seguridad corriendo. Entre 5 o 6. Y dentro... No ha sido tan limpio. Y dentro... Los guardias nos miran con cara de... Qué hijos de puta. Acelero. ¡Acelera, Ryan! ¡Acelera! Ellos intentan interponerse, pero tú has sido muy rápido. Rompas la valla y salís pitando del hospital Darlington con Liliana en la parte de atrás dormida. ¿Hacia dónde queréis ir? Habéis tenido suerte que es un hospital psiquiátrico y no tiene armado. A la campiña, lejos. Al hotel, no. De eso, desde luego. Sí, sí. Pero tendremos que llamar al... Sí, pero por eso que les perdamos. ¿A Kingston era, no? Bueno, pero... No, 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 no. O sea, ahora que tenemos a la chica tenemos que llamar al abogado para que nos diga dónde tenemos que ir. A lo mejor no nos dice de ir a Kingston. No, no, no. Pero digo que podemos ir nosotros de motivo propio, vaya. Tampoco estará muy lejos, ¿no? Ya, pero... No... Primero, como soy policía, sé cómo escapar de la policía porque sé cómo trabaja la policía. Así que... Vale, tú, Ryan, ¿sabes que el modo superando que van a llevar estos chicos es denunciar que habéis secuestrado a una paciente? Seguramente tengan la matrícula de la furgoneta y seguramente la furgoneta y seguramente la policía os va a perseguir. La furgoneta es alquilada. Dimos nuestras ideas reales cuando... Imagino que no, pero la furgoneta la tienen localizada si estáis dentro o van a parar. Yo di mi idea que tengo ahora que voy cambiando cada X tiempo. Eso es. Eso lo sabe Ryan sin tirar. O sea, la policía va a buscar. Va a haber control de policía. Yo tengo que cambiar. Intentaré ir a otro sitio para pillar a otro vehículo. el hospital está cerca de un pueblo que es Sous... No, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Es Sous. Entonces, ahí podéis, si queréis, intentar cambiar de coche. Si lo hacéis rápido, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hacer eso. Hay que saber abrir un coche porque yo creo que... ¿Queréis robar un coche o alquilar otro? ¿Alquilar otro vas a un coche? Si alquilamos otro van a seguir la pista. Si alquilamos otro van a... Sí, lo suyo sería robar uno. O sea, todos los criminales roban coches en este tipo de circunstancias. Vale, pues entonces... Si pudiesen alquilar lo harían, ¿no? O sea... Claro. Nadie alquila un coche luego para hacer un alunizaje ni cosas de esas. Daís una vuelta rápida por el pueblo hasta que localicéis un coche que os interese. Envocamos un coche que parece que tenga más polvo que el propio coche. ¿Un coche viejo? Vale, un coche... Sí, muy bien. Un coche... Abandonado. Abandonado. Sí. Hostia, a lo mejor está roto. Bueno, vale, sí. Abandonado. Bueno, no, no. Supongo que lo que quiere decir es que tenga mucho polvo. O sea, que sea un coche que mañana ni pasado mañana el dueño lo vaya a coger. Porque si no va a denunciarle va a muertar en la misma. O por lo menos que cuando lo denuncie que haya pasado ya. Yo lo que estoy pensando es en España pero un pueblo así... En Estados Unidos eso no existe. No sé, que decirte... O sea, la gente usa el coche hasta para ir al baño. Bueno. Bueno, la verdad es que mi hermana... Pero si es un pueblo así entre muchas comillas rural sí que puede haber seguramente algún coche de estos que aparcas ahí y ya solo lo usas para ir. Además es Navidad, o sea... Vamos a decidir a decir que decidan los coches los dados, perdón si encontráis ese coche o no, claro. Es que es... Aquí como en este juego no hay suerte tenéis dos opciones. Yo tengo dos opciones, ¿vale? Tiramos un de 100. ¿Tenéis...? ¿Puedo usar profesión para eso? ¿Para qué? ¿Para ver si hay un coche? No. El coche tiene que estar en octubre. O está o no está. O está o no está. Ya, no. Me refiero para localizarlo yo. No, pero si está lo localizamos y no está no lo localizamos. Coche hay, ¿no? Sí, el coche está ahí. El coche está ahí. En realidad la cosa es si va a haber suerte y el coche... O sea, ¿cuánto tiempo pasará desde que lo robemos hasta que lo denuncien, ¿no? Sí. De ahí está el factor. Yo qué sé. Un dado de seis días o algo así y a ver lo que salga, ¿no? No, no. Si... No, o sea... Tenéis dos opciones. Es... Tiráis un dado de 100. 40% de que el coche que estáis buscando con las características que estáis buscando esté en la calle o que alguien me gaste un punto de drama. Lo gasto yo. Venga, calla. Gaste su punto de drama y encuentras el coche con las características que estás buscando que parece que le usan poco y que no le van a echar de menos en unos días. Pues... ¿Puedo hacerle un puente? ¿O alguien puede hacerse? No sé. Porque como no puedo hacerlo como es un policía es que no son... Claro, entiendo que es un coche antiguo que no tiene nada de electrónica o sea que ahí Peter no sirve tiene que ser un puente de estos antiguos así que alguien tiene que tirar inteligencia más subterfugio. ¿Qué te ponen subterfugio, Raya? Por eso voy a ir. Vale. La dificultad es la 18. 18. Yo lo peto de todos modos si lo intento. Un subterfugio 6 y un intelecto 7. La dificultad es de 18. ¿Pero qué intenta el Peter? ¡Toma ya! ¡Onda! ¿El policía te hagas el saldo? Guay, pues consigues abrir la puerta arrancar el coche y os largáis de allí pitando. Y por supuesto nos quitamos ya los disfraces. Sí, por favor. Sí, por favor. El Grinch no le gusta. Como eres policía Peter digo, Raya ¿Queréis hacer algo con la furgoneta o la dejáis llevando nada? La dejamos llevando nada. Perfecto. ¿No debería arder o algo? Pero lejos del lugar en el que arder. ¿Qué bueno? ¿Quién sería hacerla arder? ¿Para qué? ¿Piter? ¿Para qué? Coño. Huellas van a ver nos están persiguiendo en cuestión de minutos. Van a venir y van a ver una furgoneta ardiendo. Van a decir la han quemado. Y ya efectivamente se acaba. Bueno no se acaba el rastro se termina igual si la furgoneta está ahí. Ala, ala. Mientras tú me vas convenciendo de eso yo voy metiendo un trapo y dándole un pechero en esto. Cuando sale ahí la furgoneta pega un petarazo boom explota. Claro, hombre avisa al pueblo a ver si alguien quiere recoger este coche. Y bueno os largáis del pueblo ¿en qué dirección? ¿Qué queréis hacer ahora? Llama a Cristo Fernández pasa Sí antes de ir a ningún sitio con que nos alejemos un poco y llamar a Nares Bueno ¿llamas? El tercer toque te lo coge Sí Christopher Nares Señor Nares soy Marda Corrin cliente Estamos listos para el siguiente paso del trabajo ¿Tenéis a la chica? Bueno ¿Tenéis al al individuo? Sí lo tenemos Lo de chica no es que se haya equivocado me he equivocado yo ¿vale? Se ha equivocado el master él no sabe lo que es Vale quiero una prueba de que está con vosotros Actualmente está está indispuesto ¿No la habréis matado? No está 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 dormido está dormido Mándame un vídeo Mándame un vídeo de como que está viva Ok Cuelgo y le mando un vídeo de la chica que se vea que está respirando Vale perfecto Al al poco tiempo que lo ve y tal lo analiza te llama Bien Todo correcto Tenéis que ir a a Kispor os voy a dar una dirección y os manda una dirección por GPS y Cuelga Al pueblo ese que ya sabíamos que era ¿Por qué sabíamos que era de ese pueblo? Marda lo abrigó del libro Lo abrigó del libro vale Ahí estaba la historia que la la sexta de la pida es bismal ¿Dónde os queréis dirigir? ¿Directamente a Kispor o no? Ya ya es esta esta tarde ya después de comer son las seis más o menos de la tarde Ah yo pensaba que ya era de noche No, no, no habéis ido porque habéis ido por la mañana al sitio me he subido cambiado de coche y tal No es de noche todavía Que poco o sea hubiese las cosas hubiesen cambiado mucho en mi interpretación si hubiese sabido que era de día Yo he pensado que era tarde noche Sobre todo por cuando le he dicho lo de la cena de navidad pero bueno no sé da igual no, no de día de día porque habéis ido por la mañana a ver No, no, no bien, bien que yo me había imaginado de noche no sé por qué porque supongo que la noche de navidad para el espectáculo sería por la noche pero no, no, no si es de día era de día Bien, bien, bien ¿no? ¿Cuál es vuestro siguiente paso? Y aquí vamos a cerrarle a la sesión cuando me digáis hacia dónde queréis que no me giro Porque a la secundaria a Kingsport Vamos al pueblo ¿No? A Kingsport directamente al pueblo ¿No? A Kingsport sí en este coche tan pequeño ¿Está muy lejos? No, no está una hora a lo mejor No, no está muy lejos Vale, pues os dirigís hacia Kingsport hay que ir por carreteras secundarias según os vais acercando las carreteras están en peor estado no encontráis apenas tráfico como que os dirigís a una zona abandonada o desahuciada Si veo un cartel que pone bienvenido a salir en Gil no ves ese cartel pero cuando os vais acercando y veis al fondo lo que debe ser Kingsport sí que veis que una broma empieza a cubrir a cubrir el el pueblo y aquí lo vamos a dejar por hoy Gracias por jugar al final va a haber otra sesión más la tercera tercera y final así que bueno nos vemos la próxima semana y a todos los que estén viendo la partida espero que les guste y que nos vean en la tercera sesión así que bueno muchas gracias jugadores espectadores nos vemos hasta luego Gracias hasta luego vamos a ver